Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia Esto y mucho más en Bellunartis Historia Militar El protagonismo fundamental del Mediterráneo como gran frontera marítima entre dos imperios enfrentados el otomano y el español obligó a investigar esa frontera, a describirla a espiar al enemigo y a protegerse fortificando posiciones Hola amantes de la historia Esto es Bellunartis Historia Militar el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia Soy Francisco García Campa y voy a ser vuestro guía en este viaje por la historia para conocer las fortalezas hispanas norteafricanas Ya hablaremos con nuestro verdadero guía yo voy a ser el encargado de buscar al guía en cada localidad o en cada fortaleza o presidio que visitemos pero antes vamos a recordaros siempre el precio de este viaje que es dar a me gusta dejar un comentario para que los robots de youtube y demás redes sociales nos recomienden nada más que eso también ya si queréis en este viaje al acabar tomar juntos un café en nuestro bar del Pireo ya sabéis en Patreon tenemos también en Paypal una cuenta Bellunartis o en Youtube o en iVoox nos podéis invitar a un café para que sigamos contando historias ya no os molesto más y vamos a hablar con nuestro guía en el norte de África Miguel Ángel Ferreiro hola Miguel Ángel muy buenas ¿qué tal Francisco? encantado de estar nuevo contigo hace poco viajamos a África para conocer un poco la África hispana en la época antigua en la época romana y comienzo casi quedamos ahí en el comienzo de los visigodos cuando llegan y la idea era ver un poco esas raíces hispanas en África ¿no? es decir que todavía nos queda algo allí pero hubo mucho efectivamente porque claro al final las conexiones llegan hasta nuestros días ¿no? entonces pues bueno siempre es más sencillo hacer este tipo de bloques ¿no? por ejemplo el que hemos organizado del final del imperio romano con los con los visigodos y ahora pues hablar un poquito de ese establecimiento de esas fortificaciones a lo largo de la edad moderna ¿no? esas posiciones españolas que más o menos pues existen cuando se consolidó la monarquía hispánica ¿no? incluidas vamos a incluir también en este viaje como dices ¿no? a las portuguesas aunque hablaremos más breve ¿no? porque al final también recaen un poco sobre las espaldas de la monarquía hispánica ¿no? cuando Felipe II y luego sus herederos se hacen cargo y alguna y alguna y alguna ya como ciudad ya de España y parte de España como ciudad ¿no? efectivamente y Ceuta no olvidemos que fue inicialmente una plaza portuguesa que luego se queda con España ahora lo comentaremos en este viaje en este viaje iremos poco a poco por etapas que al comienzo veremos un poco de historia común de esa ansia ¿no? de proteger el estrecho y controlar el Mediterráneo y después iremos viajando por el mapa viendo cada una de las fortalezas presidios y ciudades controladas por España en los siglos XVI XVII y algo del XVIII también veremos alguna de ellas así nos meteremos un poco meteremos un poco para tampoco vamos a explicar día a día el asedio de Melilla no, claro es más largo de la historia y no es el de Ceuta el de Ceuta Ceuta, perdón efectivamente ya no me da la vida la cabeza se me va estamos con el café también sí, sí este es el diferido la gente se da la cuenta y estamos tomando el café del asedio en la taza Benugartis pues vamos a seguir el mapa este que hemos elegido que es el que pero Miguel antes de empezar con el mapa hay que recordar que yo tengo taza Benugartis pero tú tienes taza el reto histórico y no tengo taza señor pues tienes que tenerla claro tengo una verde pero tú es que eres el genio el genio de merchandising que nadie me compra por cierto hay que cambiarlo compraron dos camisetas en bhmshop.app y hubo dos camisetas la pregunta es ¿es porque son caras? decírmelo porque yo no puedo cambiar ese precio tendría que buscar otro proveedor porque es el que da youtube y es muy cómodo si es por eso pues tendría que intentar otra forma si es porque no gusta el diseño también necesito saberlo porque yo viendo esta camiseta que no la puse en venta todavía porque no vendí las otras pero esta del dragón de cuera presidial a mi me parece chula es una obra de Miguel Morales Palacios un seguidor del canal y yo hago el montaje el cuadro es de él y yo hago el montaje pues hablando del reto histórico que es tu página web tu sitio de facebook que animo a la gente a seguir bueno básicamente yo creo que los que conocen Bellum Artist ya conocen el reto pero bueno porque es al revés tú tienes muchos seguidores y lo lógico sería al revés pero bueno si alguno cada uno tenemos nuestros canales nuestros espacios lo ideal es compartir si alguno de Bellum Artist no conoce el reto que comience a seguirlo en facebook que es donde más tiene y su página web y al revés si alguno no es imposible porque si estamos aquí no va a ser revés pero cuando tú recomiendes el canal en tu página yo voy a voy a colgar estos vídeos en mi página por supuesto o sea que pues lo que nos une hoy no es en sí el reto histórico sino tu libro la segunda columna lo que dejamos en África publicado por la editorial Edad que hoy ya lo tengo ya me llegó hoy sí lo tengo por fin hoy lo tengo en el programa anterior no lo tenía además has leído un parrafito del libro justo uno de los subapartados del artículo correspondiente al siglo XVII y XVI pues estábamos ahí con Felipe II este artículo y las obras de ingeniería militar que yo creo que son uno de los mejores ejemplos de ingeniería militar española los que se situaron en el norte de África hay que entender siempre que era la zona más peligrosa y más difícil de proteger por lo tanto esas fortalezas o presidios eran mejores a lo mejor que en otras zonas por ejemplo en Italia se crearon muchos torreones que son parecidos a nuestros torreones que hay en la costa mediterránea y el sur de la atlántica de la zona de Andalucía eran torreones para eso que viene el moro pero aquí son fortalezas ya defensivas la misión era aguantar durante mucho tiempo mientras que los torreones defensivos que están en toda la costa italiana Sicilia y también española eran avisar la población se escondería en las ciudades que estaban lejos de la costa y la costa no vivía nadie es algo que es interesante en varios programas hicimos sobre el tema por estos berberiscos que en teoría era una de las razones que veremos para las fortalezas era los berberiscos atacaban entonces la población no vivía en la costa vivía adentrada unos kilómetros y cosas de España siempre cuando alguien viaja por España no se fija pero casi siempre en la zona por ejemplo de Huelva y Cádiz hay una ciudad y las playas de la ciudad y lo que está en la costa es las playas de esa ciudad no la ciudad en sí que está metida para adentro por el miedo a estos ataques sí efectivamente así también nos encontramos ruinas de las antiguas enclaves romanos que están en plena playa recuerda Ibalo Claudia y bueno y más enclaves en la zona de Cádiz y bueno sobre todo como has dicho estaban en plena playa lo que pasa es que claro a medida que se desarrolla esa navegación sí que van yendo hacia adentro al final se generaliza con eso de piratas berberiscos pero venían de todas partes o sea las costas españolas atacaban tanto otomanos argelinos de las costas de la Mauritania salían también incluso holandeses ingleses y franceses que tenían enclaves enclaves piratas también en la zona del actual Marruecos que ahora hablaremos de alguno y para mí el enclave pirata más tal es la República Salé que estaba hecho al parecer por extremeños de Herbas que se escondieron allí y se dedicaron al pirateo contra sus antiguos es muy interesante sí sí es muy interesante la República Pirata de Salé la cuento hablo un poco en el libro porque me parece muy interesante además porque de allí salieron muchos digamos la élite del futuro Imperio de Marruecos eran de español tienes ahí si buscáis en internet Abdelkader Pérez Abdelkader Pérez fue uno de los grandes embajadores en Inglaterra del Imperio de Marruecos y era descendiente de estos moriscos de Salé pero como eso muchísimos más en el libro los cito un poco de las familias y hago un seguimiento de las familias y al final las familias importantes de Marrakech que es al final el núcleo fundacional del Imperio de Marruecos vienen en un no exagero si digo en un 80 o 90% de estas familias de Salé que eran las más preparadas de la zona vamos al final eran moriscos españoles en su gran mayoría pero también había ingleses franceses estos renegados renegados tanto de religión como de patria que hay un libro que habla sobre ellos que se llama Cristianos de Alá es muy curioso que habla de este tema de los renegados y habla bueno aparte de en Salé se establecieron muchísimos más sultanatos es un tema muy interesante eso que estás comentando yo voy uniendo cosas y al final a veces alguien dirá que me voy por los cerros de Úbeda en este caso uno por algo que acabas de decir esos renegados de la fe y se pasan al maometrismo a ser maometanos como decían en la época maometanos no musulmanes justo hay un programa que hice hace un poco con mi amigo y también que conoces tú José Soto Chica el nombre Pepe es un referente en la historia basado en su novela en su última novela Fuego y la sal que es el saqueo de Roma de 1846 y ya en 1846 había un pirata asturiano que es el malo del libro que era renegado y convertido al islam y convertido en pirata pirata berberisco bueno lo llaman sarraceno en aquel momento sí recibe muchos nombres al astur al astur pues no es descabellado o sea es así la historia la historia es así al final se reduce como dices en sarracenos berberiscos o lo que sea pero al final pertenecen a un raiz el raiz es esa asociación de piratas que estaban enclavados en un sitio el más famoso es el raiz de Argel es el raiz de los Barbarroja que forma una especie de microestado dentro de un estado al final son una especie de cooperativa por decir así cooperativa pirata que se enclava en un peñón en un puerto de algún estado que lo permite a cambio de un pago de un pago de porcentaje de lo que de lo que cobran es un tema que yo creo que está poco poco trabajado porque al final se tiende eso a reducirlo son sarracenos son moros son tal pero es muy interesante si rompes esa etiqueta miras un poco debajo y dices hostia pero estos eran el raiz de aquí que le pagaban dinero a este por ejemplo los de Salé eran tributarios del rey del rey de Marrakech que al final le salió rana y ellos se sublevan y proclaman la república independiente y le dejan de pagar luego por eso Mulai Ismail los conquista Salé y los saletianos intentan volver a España gracias al duque de Medina Sidonia pero Felipe IV creo que estaba ya por entonces les niega les niega les niega en Sevilla que es donde querían volver y a Hornachos también que querían volver que es de donde son de Extremadura pero bueno como dices tú nos vamos al final por los cerros de duda pero era solo para que viese un poco lo interesante de este mundo de la piratería y tiene que ver con lo que vamos a hablar yo creo que muchísimo tengo varios programas con Nativo Donate que escribió varias novelas basadas en la lucha del corso en el Mediterráneo y en el de los piratas y del Caribe y los mitos de la piratería hablamos un poco de todo esto y después se nota que tenemos sobre el corsarismo en el Mediterráneo también tanto lucha de galeras y corsarios creo que era así pero bueno volvemos al comienzo de esta historia la historia de los presidios españoles o fortalezas o puntos fuertes españoles en el Mediterráneo podemos comenzar todo al comienzo del siglo XVI yo iría más atrás yo iría bastante más atrás pero bueno sí que la máxima expansión es esa es el principio del XVI aunque yo cuando hablo de los de los establecimientos en África españoles pues el primero en el que me detengo es en Santa Cruz de Santa Cruz del Mar Pequeña que creo que lo comentamos también el otro día que está enfrente de las Canarias ahí en el mapa si ves el mapa es el primero que nos aparece ahí a la izquierda entonces me gustaría hacer ese recorrido desde ahí desde Santa Cruz y hacer ese viaje por toda la costa hasta Trípoli pero sería el viaje digamos para ver cada punto clave yo quiero saber un poco y lo oyente sobre todo el por qué este deseo español o de la monarquía hispana o de los reyes de España porque cada palabra hay gente que le va a sentar mal yo digo español o de los Habsburgo si quieres también porque hay gente que va a buscar puntilla todo no pero bueno se estudia como expansión africana de los Habsburgo eso sí es verdad además la expansión africana de los Habsburgo al final solamente en la actualidad conservamos cuatro cuatro posiciones dos son grandes ciudades y otras dos aunque tuvieron habitantes en su día ahora mismo son guarniciones militares hablamos de Ceuta con la isla del Perejil por cierto llegada a Ceuta Melilla el Peñón de Vélez y la isla de Alucema con las islas de tierra y mar que pertenecen también a la isla de Alucema y son también enclaves españoles no sé qué vas a decir tú porque iba a preguntar una cosa dilo tú no no que suelo incluir también el tema de las portuguesas que como hablábamos antes al final también influyen un poco en la monarquía en la monarquía hispánica mucho en cierto momento era el mismo claro como comentábamos antes al final Ceuta viene de ahí también entonces yo creo que es interesante pues vamos a ver yo creo la primera idea la primera causa que podemos ver de esa expansión norteafricana española podría ser el espíritu de cruzada es decir en el final de la edad media que en aquel momento ellos no diferenciaban de la edad media y moderna sino que o hay unos cambios porque hay esto que dejarlo bien claro para ellos era un continu es decir ah no ya somos modernos ya no queremos cruzadas no 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 el espíritu de cruzada siguió con el deseo de pasar más allá es decir ya conquistamos Granada y vamos hacia el sur a expulsar a los musulmanes de este territorio es decir de todos los territorios porque el deseo era que todo lo que había sido cristiano volviese a ser cristiano porque eso había sido cristiano no mucho porque no era una población muy grande la que había allí pero sí que había el deseo ¿no? de volver a Tierra Santa volver a Egipto claro todo relativamente ¿no? porque piensa que el cristianismo también bebe de Roma ¿no? lo hablábamos también el otro día entonces la idea esa de la recuperación para el cristianismo viene del imperio romano ellos se creen sucesores del imperio romano feudatarios de esos territorios y quieren recuperarlos en este caso tenemos dos reinos dos reinos ya diferenciados ¿no? podemos hablar ya de la España de los reyes católicos aunque sin Navarra ¿vale? y de Portugal y se reparten esa conquista de más allá del estrecho ¿vale? no tiene todo el éxito que ellos quisieran hay o sea se les da bula de cruzada incluso para muchas para muchas campañas pero ya digamos que a principios del siglo XVI finales del XV estas bulas de cruzada tienen un sentido más económico que religioso que de fe ¿vale? hay que recordar que la bula de cruzada iba asociada a un impuesto efectivamente las terzas y todo esto entonces vamos que te daban pasta entonces ya voy yo declaro bula de cruzada y así me pagas aquí el chiringuito porque y entonces pues se declaraban muchísimas bulas de cruzada pero ya en los siglos anteriores sobre todo para eso para que les financies la campaña bueno para que financiase la campaña y para que te llegasen mercenarios de fuera que a lo mejor combatían hasta gratis entonces era era súper rentable ¿no? tú te hacías con un territorio y encima ganabas dinero y esto pasó mucho ahí lo que pasa que eso no salió como ellos que hicieran claro aquí hay que Miguel recordar que justo estamos hablando de esta expansión norteafricana a la vez que existe la expansión americana es decir sí estamos al comienzo un poco de del descubrimiento de América también Portugal el descubrimiento de sus rutas comerciales hacia hacia Asia y a Portugal si le interesaba desarrollar esos puntos claves para portuar para ir de puerto en puerto o tener ciertos caladeros en caso de bueno de averías o lo que sea puntos comerciales y lo que dices tú puertos puertos también para reparar las flotas y digamos a España a lo mejor le interesaba menos a Castilla menos ese punto y a Aragón le interesaba más el Mediterráneo en sí la protección efectivamente al final lo que eso es se dedican a establecer puntos de control puntos de control para controlar esos estados en los que se enclavan estos presidios y para controlar los movimientos de las flotas por el Mediterráneo que al final era lo que les complicaba la vida cuando se hacen con el reino de Granada pues estás ahí expuesto te queda la monarquía se queda expuesta al Mediterráneo y necesita establecer posiciones para defender las nuevas costas el nuevo reino que ha incorporado a sus coronas de ahí sale ya primeramente lo de Melilla por ejemplo y bueno y se organiza la conquista de Orán para establecer esa lanza como digo yo lanza en el costado africano desde donde controlar pues mucho mejor el estrecho al final también y bueno ya luego van a por el Peñón de Argel y por otra serie de posiciones que ahora vamos a citar que vienen también muchas heredadas de las exploraciones aragonesas sobre todo porque esa expansión digamos se puede decir eso que Aragón es el que mide al Mediterráneo así de forma a groso modo Aragón es el que mide al Mediterráneo y Castilla es la que mira América con todos los matices del mundo pero bueno al final lo que se hereda son esas cartas mallorquinas esa navegación aragonesa y esas posiciones que habían sido incluso aragonesas incluso los vasallajes que hay de los sultanatos de Norte de África muchos son herencia también de la época aragonesa de hecho tengo un programa creo que muy interesante y desconocido y animo a la gente a ver que es Corona de Aragón en el Mediterráneo ejércitos y batallas en los siglos XIII al XV con Rubén Saez Abad que es el autor de un libro que trata sobre la expansión aragonesa en el Mediterráneo y es muy interesante esa parte dicen que todo fue Castilla todo interés de Castilla pero realmente las luchas en Italia el control de Italia el control del Mediterráneo tiene más que ver con los negocios de la corona de Aragón que con los de Castilla efectivamente y eso se ve mucho en estos enclaves y en el control además que se conoce muy poco yo en mi libro he intentado hablar sobre eso y me he encontrado muchísima documentación sobre el tema de Aragón de esos mercenarios que manda Aragón a los sultanatos para controlar militarmente pues lo que hoy sería Argelia o sea era casi prácticamente aragonesa Argelia lo que pasa que lo que digamos se puede decir que estableció allí un gobierno títere ¿sabes? que controlaba al final lo controlaba militar con sus hombres con sus militares y el resto de zonas también porque la isla de Yerba o que hemos comentado fuera de cámara es es también un enclave que conquista el famoso Roger de Laure y establece allí un condado un pequeño condado en esas islas como vasallo de Aragón o sea que llegan hasta donde quieren prácticamente luego lo que pasa que también se centran como bien dices en las guerras de Italia que le salen más rentables que meterse ahí que al final era un mundo desconocido África América también pero África les debió dar más problemas África hay que recordar que fue muy desconocida porque hasta casi el siglo XIX no se empezó a adentrarse en el interior de África es cierto que aquí en la vida tiene cosas muy interesantes todo el mundo habla de Livingstone y tal pero de los primeros exploradores tierra dentro de África fueron Roma Roma tiene cuatro expediciones comerciales que tratamos aquí en Bellum Artist que es interesante Roma en África y se adentran en el interior de África para ver lo que había allí en el libro hablo de la de Balbo por ejemplo es el gaditano pues vamos a empezar ya vimos unas causas el espíritu cruzada un poco el ansia de control de rutas comerciales y sobre todo asegurar la tranquilidad de las costas para evitar los ataques berberiscos o saracenos o como lo quieran efectivamente pues vamos a a ir viendo esos puestos esos puntos fuertes ciudades fortalezas presidios cada uno de los términos a veces son a veces son sinónimos fortaleza presidio no hay mucha diferencia porque realmente el presidio que se usa más aquí en África y en Norteamérica es una descripción de una fortaleza militar más o menos estable y con cierto con unos soldados que son de esa digamos su misión esa fortaleza es decir están como digamos presentes o presidiando destinados allí presidiendo esa fortaleza en vez de ser como otras unidades que van rotando y van digamos depende del momento en un sitio o en otro las fortalezas del norte de África eran casi bastante estables los que estaban allí e incluso en algún momento y ahí es cuando se empieza a mezclar ¿no? el término presidio a presidiario o cárcel llegó a haber un momento cuando aquello era bastante difícil encontrar gente que se podía conmutar una pena de delito por estar de soldado allí por eso empieza a usarse lo de presidial como una condena condena a presidio Sí y además Francisco no solo era conmutado si participabas de forma militar también podías ir como obrero o albañil o cualquier cosa o sea creo que los primeros datos que hay de ese tipo de presidiarios entre comillas es en 1512 que creo que no sé si es por la zona del Peñón de Argel es el primer sitio que se utiliza para este tipo de conmutación de penas Y después de eso llega a América y son los famosos presidios de Norteamérica y todo viene de latín de que es un término para usar más o menos de fortaleza pues vamos a empezar el viaje el viaje lo vamos a empezar no cronológicamente que podría ser una opción sino geográficamente vamos a coger un mapa y vamos a viajar desde la zona más occidental sur occidental y vamos a ir subiendo toda la costa a llegar a la más oriental de todas porque tenemos suerte que más o menos el mapa que vamos a ver va norte por el occidente y gira en el estrecho de Gibraltar y pues ya va todo oriente no vuelve a bajar por lo tanto empezamos en el sur occidente del mapa y acabamos en el oriente pues vamos bueno ya puedo empezar el viaje entonces vale empezar un viaje sin saber por qué eso es como los que van de viaje como los japoneses que dicen vais a Europa ah bien vale autobús y llegan a Europa y no saben lo que es Europa ¿no? y acaban sin saberlo porque van de lugar de foto a lugar de foto ¿no? pero llegan a Asturias los japoneses no llegan por eso no no llegan de Galicia tampoco de Galicia déjalos déjalos que se queden por ahí pues sí pues ahora que ya sabemos un poquito de qué va esta cosa ¿no? bueno también eran enclaves comerciales de control como hemos comentado sobre todo eso comerciales y control al final sí que tenían ese ansia de cruzada pero al final lo que manda es el dinero el dinero y protegerte entonces vamos a empezar desde Santa Cruz del más pequeño que es desde donde yo me retrotraigo siempre cuando hablo de estos temas y además tiene que ver con la conquista de las Canarias que al final también son africanas ¿sabes? estas Islas Canarias que conquista o inicia su conquista Jean de Bettencourt hacia 1402 ¿no? pues en 1405 este normando que estaba encargado de la conquista de las Canarias desembarca en la parte continental de las islas ¿no? la parte continental que me refiero al continente ¿no? África ¿no? y toma posesión pues de una zona que está en una desembocadura de un río y al que bautiza como Señorío de Mauritania ¿no? y luego le llama Señorío de Mauritania y Mar Menor de Berbería entonces se le empieza a conocer como Mar Pequeño como Santa Cruz del Mar Pequeño ¿no? esto lo envía a la corte por entonces a Enrique III de Castilla y confirma esa posesión como parte del Reino de Castilla ¿no? estos normandos harán incursiones en el territorio africano y se darán cuenta de que por allí pasan rutas caravaneras entonces construye una pequeña torre una fortaleza aunque no la llegó a haber terminada ¿no? será Diego García Herrera bastantes años después en 1478 pues el que la terminará de construir ¿no? y al final de la torre pues saldrá una pequeñita fortaleza en esa desembocadera del río y ya se empieza a conocer las fuentes como Santa Cruz del Mar Pequeña ¿no? que estaba a 33 leguas o así pone la fuente ¿no? a 33 leguas de Lanzarote digo que así pone porque luego se pierde no se sabe dónde está ¿no? y hasta el siglo XIX no se vuelve a investigar ¿no? como bien has dicho hasta el siglo XIX parece que no se toca mucho África ¿no? bueno el tema es que sabemos todo esto todo por escrito ¿no? al final la fortaleza le mandan artillería le ponen una guarnición y está enclavado en un territorio de una tribu que se llama los Butata ¿no? era la tribu preeminente de aquella zona que es luego a futuro será el futuro IFNI ¿vale? después de una reclamación en el tratado de Guarrás reclaman Santa Cruz de Mar Pequeña como posición de Castilla al reino de Marruecos que derrotan en 1859 y 60 y le dan un enclave cualquiera sin saber dónde estaba Santa Cruz y allí formarán IFNI luego ya más adelante parece que se encuentra este Santa Cruz que está un poquito más al sur ¿no? bueno esto esta Santa Cruz de Mar Pequeña sería la primera posición de Castilla en África ¿no? como ya he dicho este primer asentamiento pues o sea consistió en esa torre y se convirtió entonces en un lugar de referencia para estas caravanas que pasaban y para el intercambio de mercancías con los castellanos y luego ya pues con los canarios ¿no? y muchas de las rutas ya se empezaron a desviar otras rutas hacia la zona de Santa Cruz porque veían que sacaban dinero comerciando con los castellanos ahí ¿no? entonces los reyes católicos viendo que que era una una posición interesante pues deciden protegerla un poco más ¿no? y levantan tres fortalezas más más pequeñitas una en Cabo Nú otra en el río Drá y otra en un lugar que se llama Tagaós como digo todo esto está sobre sobre escrito porque no se han encontrado esas fortalezas digamos yo les llamo las fortalezas saharianas de los reyes católicos que se pierden también porque lo que sí se encontró es la torre de este efectivamente la torre una de esas torres que no sabemos si es una de estas tres fortalezas saharianas o Santa Cruz la gente que vio la porque al final son los cimientos me parece lo que encontraron suelen decir que es Santa Cruz eso a mí me parece muy pequeño para ser Santa Cruz es que es un torreo yo lo que estoy viendo aquí yo creo que es una de las torres saharianas pero claro yo no soy arqueólogo y no he ido a la zona entonces tampoco lo puedo asegurar bueno una vez que los reyes católicos controlan la zona prohíben a los canarios ya soldados castellanos destinados en Canarias que hagan cabalgadas hacia el interior porque era muy típico eso yo me iba a Santa Cruz comerciaba unos días y el resto de los días me iba a hacer cabalgadas cabalgadas que viene siendo saquear por allí la razia de toda la vida una razia de toda la vida y los reyes católicos prohíben eso lo hicieron en América también al final protegías tus intereses protegías a las tribus con las que tú tratabas ¿no? y no pretendías mal ninguno tú lo que pretendías era sacar pasta al final comerciar y estar bien porque al final es peligroso incluso que tus soldados ataquen a las tribus que se supone con las que tienes que comerciar o sea es contraproducente totalmente ¿no? pero bueno al final pues bueno ya se ve ya se ve lo que pasó al final pues atacaron la Santa Cruz un poco hartos de de todo y eso digamos que se pierde ¿no? se pierde en pero ya en 1524 ¿no? mucho más adelante para esa época ya Portugal llevaba muchos años en esa carrera por establecer posiciones en África ¿no? pero esto tiene tiene un sentido también muy curioso y es que Enrique el navegante que se le llama así aunque nunca navegó me parece gracias al Papa al Papa de Aviñón por entonces se había hecho poseedor de muchas bulas de estas que hablamos ¿no? bulas de cruzado bulas papales que le otorgaban ese derecho a establecerse en territorio africano ¿no? digamos que el Papa por entonces ejercía como una especie de tribunal ¿no? intermediario ¿no? para evitar las disputas entre los estados europeos y evitar guerras en la medida de lo posible entre los líderes cristianos no él entendía que deberían estar unidos y luchar contra lo que había hacia el sur hay que recordar que la lucha de Canarias dio lugar al tratado de Alcazabas y después al tratado de efectivamente que se va a cabez de Tordesillas efectivamente una cosa lleva a la otra y además siempre siempre con el Papa por detrás y después durante mucho tiempo se discutió la interpretación del tratado de Tordesillas en América eso sí que ha sido muy interesante bueno pues pero por detrás están los por ejemplo de todo esto están los diplomáticos cuando Ceuta toma o sea perdón cuando Portugal toma Ceuta en 1415 en Castilla estaba el bisnieto de Enrique Trastámara que era Juan II de Castilla que tenía 10 años al final era un pelele en manos de los regentes que no se llevaba muy bien incluso y se ocuparon de hacerle la guerra a Granada mientras pues los embajadores españoles que estaban en la corte de Roma incluso alguno en Portugal no hacía más que dar digamos voces de alarma de estas jugadas diplomáticas que hacían los portugueses que era ganar una bula ganar territorio coger una bula y ganar territorio y así se fueron expandiendo por África de forma entre comillas legal y entonces llega un momento en que los portugueses deciden hostia pues ya que están aquí los castellanos liados con Granada me voy a quedar con las Canarias y aquí reacciona nuestra diplomacia por llamarlo de alguna manera ¿no? porque resulta que Castilla era la beneficiaria de esa empresa canaria en 1403 tenía una licencia otra bula de otro papa pero ahí también entra en juego este el antipapa el papa de Avignon todo esto que comentamos que no vamos a profundizar y bueno al final resulta que en la serie de Avignon teníamos un diplomático era un obispo al final era el obispo de Burgos Alfonso de Cartagena un personaje súper importante que impugnó la bula que había autorizado el papa de Avignon para que Portugal tomase las Canarias también entonces en la bula en la impugna esta perdón de Alfonso de Cartagena que bueno que al final la tuvo que soltar en el concilio de Florencia que fue bastante más adelante en 1436 pues él digamos que acreditaba y además llevaba dicen las crónicas no me acuerdo ahora en que fuente lo vi que llevaba un carro lleno de legajos de documentación que acreditaban a Castilla como la heredera del legado visigodo incluyendo la tingitana ¿vale? o como aparecía en el certificado que ponía provincia de Tángera ¿sabes? dependiente del reino visigodo antecedente de la corona de Castilla lo ponía lo ponía así en la carta de de este de este obispo de Burgote Alfonso de Cartagena ¿no? bueno si este llega a ver el programa nuestro YouTube lleva el enlace hombre claro Alfonso le iba a encantar Alfonso de Cartagena ¿no? pero bueno también es importante porque observamos aquí que en pleno siglo XV ¿no? esa idea fijada que hablamos de la recuperación ¿no? es una idea fijada ya en tiempos de Alfonso III en la crónica albeldense en la sebastenense en la rotense todas estas crónicas de corte Alfonsinas ¿no? que intentaban crear ese corpus de continuidad de la monarquía visigoda en la figura de los reyes de Asturias ¿no? corona de Asturias que al final era la de León y al final la corona de Castilla y el resto tierra conquistada es decir no pasa nada tienes que hacer esa idea a todos y bueno luego confluye todo en la corona de Castilla por estas herencias digamos que se mantiene firme ese ideario ¿no? y un ideario pues completado con narraciones también posteriores ya en tiempos de Alfonso VI de León también que es la famosa crónica silenze donde explicaba y esto es lo que digamos uno de los legajos que lleva Alfonso de Cartagena donde explicaba que León por entonces ¿no? León era quien debía heredar y restaurar y además lo ponía así el Regnum Hispanorum ¿vale? Estos son digamos las raíces de lo que a futuro se llamará pues eso reconquista ¿no? Por ejemplo Esto digamos serían los títulos de dominio de propiedad digamos básicamente un poco hay que recordar que estos son juicios aunque estamos hablando de que es la iglesia el Vaticano mejor el que juzga cada estado llevaba pruebas para intentar mostrar su propiedad y su dominio porque a veces esto hay que recordarlo que en la antigüedad tú puedes conseguir conquistar algo descubrirlo tomar posesión y después no tener un dominio efectivo eso le pasó mucho a España en Norteamérica la costa americana hasta Alaska le pasó eso ¿no? y cuando había miedo de que alguien pusiese en tela de juicio tu propiedad o el dominio de esas tierras se mandaba a ciertos soldados para que tomasen un control efectivo de la zona ¿no? es decir España siempre defendía la teoría de que la propiedad se hacía con la conquista ¿no? con el descubrimiento con el poner la bandera y tomar posesión y otros lugares otros países por ejemplo Inglaterra defendía siempre que era con el control efectivo ¿no? es decir y esto es algo que a lo mejor Portugal estaba también jugando con ellos es decir vale tú sería tuyo y sobre todo con el juego político claro claro sería tuyo pero como no lo usas pues quedó libre claro como no lo usas pues le pido permiso al papa te levanto tu bula y hago una mía y tengo la legalidad papal ¿sabes? eran reinos pues por entonces pues eso muy dependientes del papado ¿sabes? digamos que este juego político de Alfonso de Cartagena que yo creo que es muy desconocido es lo que al final legaliza la conquista de las Islas Canarias ¿sabes? la conquista de las Islas Canarias y digamos que también se legaliza esa posesión de Santa Cruz del más pequeño ¿no? aunque bueno luego se pierde por otras circunstancias pero bueno ya podemos seguir el viaje hacia arriba porque yo creo que de Canarias también se conoce bastante ¿no? esa conquista de el que quiera conocer la conquista de Canarias aquí en Bellum Artis tenemos un programa que se llama la conquista de Canarias fácil de buscar y de Darío Teix un chico italiano que bueno que estudió en España hizo el doctorado en España de la edad moderna y os va a gustar la conquista de Canarias y vamos explicando esto que hablas de los normandos cómo pasó después a una etapa de señorío en la que eran señores castellanos los que hacían la conquista y después pasó ya a la época real en la que el propio rey bueno la reina Isabel es la que fuerza ¿no? todo el tema de la conquista bueno siguiendo el mapa después de de Santa Cruz y el tema de las Canarias bueno estaría Masa que sería un pequeño enclave portugués que toman en 1497 sin más sentido que imitar un poco esa Santa Cruz del más pequeño para crear un enclave comercial luego estaría Santa Cruz de Agüer que hoy es Agadir que hoy sí que es una importante ciudad en Portugal luego hacia arriba tenemos Castelo Real Castelo Real además es un enclave pues establecido en Mogador que era una una isla muy relacionada con España en época Gadiria ¿sabes? aquí hasta aquí llegaban las naves de Cádiz ¿no? comerciando ¿no? hay un castillo muy muy chulo si lo buscas ahí bueno hoy se llama Esagüira aunque bueno si pones Castelo Real de Mogador ves alguna parte de la fortaleza portuguesa que queda que está que está muy chula luego hacia arriba tenemos Agud que también es portuguesa que deja una fortaleza también interesante bueno creo que tienes que poner también el nombre portugués para encontrar alguna foto que es Castelo de Agud ¿no? o el nombre que hoy le dicen en Marruecos al castillo que es Souira Kedima Suira Kedima le llaman al castillo Agud Castelo Agud vale que está justo en la playa este efectivamente son muy chulos la verdad son unas pedazos de fortalezas del siglo XV busqué en el otro castelo y me salió un hotel de 5 estrellas ahí en Marruecos ese también es interesante sí pero para ir de vacaciones que seguro que es barato o no no sé bueno a ver es barato a lo mejor para en comparación con un hotel de 5 estrellas bueno Marruecos es muy aleatorio hay muy rico y muy pobre eso no hay término medio sí luego a ver seguimos por aquí mira tenemos Safi que los portugueses escriben Safim acabado en M que hay un castillo otro que llaman Castelo do Mar Caselbar se llama allí que también está muy chulo después está toda esta costa es una pasada de fortalezas fortalezas de corte totalmente europeo por ejemplo aquí la siguiente que es Mazagán tiene unas murallas que se llaman murallas del Atlántico que son unos baluartes y esas murallas del siglo XVI que se construyen en época de Banuel I el famoso estilo Manuelino que os soñará y aquí tiene una cosa muy chula que yo tengo muchas ganas de ver que son las cisternas si buscas las cisternas de Mazagán que están debajo de la plaza fuerte bueno hoy se llama el Yadida por cierto el sitio este el Hadida esto es Mazagán que es el que el que está aquí que está entre este mantiene más de 200 años como posición portuguesa o sea aquí va evolucionando muchísimo tiene esas construcciones del principio del siglo XVI pero también en el XVII y en el XVIII tiene muchísimas reformas es un enclave de los principales de Portugal junto con Ceuta por entonces bueno Ceuta la pierde antes que Mazagán por cierto o sea que aquí hay muchísima muchísima esencia portuguesa en estas en toda esta costa como estamos viendo hay que recordar que la cisterna es un depósito de agua de lluvia que es bueno o de lluvia así es que tiene que ser de lluvia no creo que sea sí es agua es pluvica sí 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 luego tienes la siguiente hace mur que se llama también azamor en fuentes y en fuentes portuguesas que bueno básicamente también era una posición portuguesa pero no como te diría yo no era una conquista era otra de las fórmulas que había que era una negociación de vasallaje estos habitantes de mazagán rinden vasallaje al rey por entonces juan segundo de portugal y estuvieron pagando tributo y recibiendo ayuda militar si era necesaria si algún sultán de fes que era en el reino donde estaba encargado que el reino de marruecos aquí no pinta nada que es esta masa al sur este era el reino de fes vale si lo intentaban atacar o algo pues mandaba portugal mandaba soldados lo que pasa que cuando cambian de emir esta ciudad dejan de pagar el tributo y pues el rey Manuel primero este de la época Manuelina envía un ejército es muy interesante ya verás por qué para someter la ciudad entonces sí que pasan a conquista cobran ese impuesto porque saquean las arcas y en este ejército aparece un personaje muy interesante para la historia de España que es el señor Magallanes Magallanes participa en la conquista de Acemur y está a las órdenes del duque de Braganza si buscáis es la batalla se llama batalla de Azamor que es en 1513 vale ahí está Magallanes a las órdenes del duque de Braganza eso que dicen muchas veces que bueno yo soy de la idea de que Magallanes estaba más con los portugueses que con los españoles he leído un poco la historia del famoso viaje me parece un poco engaño por parte de Magallanes pero bueno eso es otra historia bueno ahí tengo un programa sobre Magallanes muy interesante con Luis Moya o con Hermano no me acuerdo con cual de los dos Moya y lo recomiendo a la gente que lo veo pues si mira además si tienes resúmenes de todo maravilloso así no me extiendo yo bueno luego está Anfa que en portugués se conoce como Anafe ¿sabes? Anafe que hoy formaría no ha desaparecido porque ha sido absorbida por la ciudad de Casablanca eso hoy es un barrio de Casablanca ¿vale? Anafe uno de los más antiguos claro por supuesto porque al final se funda en 1469 y luego pues tenemos mira la Mámora ya otra ya por fin una española ¿no? española española creo que me mandaste la foto tú sí de la Mámora sí digamos que la Mámora se toma en 1614 por el capitán general de la Mar Océana que es Luis Fajardo y Chacón el famoso Marqués de los Vélez que hay muchas calles bueno por lo menos en Melilla una calle dedicada a este Marqués de los Vélez y en las zonas del sur hay bastantes también porque él sospechaba y mira vuelvo a lo que hablábamos antes de que los corsos no solamente eran sarracenos porque este Marqués de los Vélez sospechaba que en la Mámora estaba establecida una flota holandesa ¿vale? sospechaba y confirmó sus sospechas había una flota holandesa allí entonces Felipe III organiza pues una serie de conquistas en esta zona occidental para limpiar de piratas además lo pone creo que está en la orden lo pone de piratas holandeses franceses e ingleses ¿vale? que buscaban esos puertos desde donde atacar a las flotas de Indias ¿vale? además el caso este de la toma de la Mámora pues es curioso por eso porque no se sabía exactamente llega allí el Marqués y se da cuenta de que la canal de entrada la dragada está cerrada por navíos hundidos que era una una técnica al final bastante utilizada ¿no? con barcos viejos tú los hundes y así impides que entre una flota de desembarco ¿no? entonces al final desembarcan en botes de remo y negocian con el contingente holandés que está allí que está mandado por un capitán que se llama Han Eversen ¿vale? luego su hijo es más famoso por combatir contra los españoles y tal es una casta de almirantes holandeses al final bueno rinden el puerto porque la flota creo que eran unos 10 navíos eran bastante portentosa rinden el puerto se van los holandeses y ocupan la posición hacia el 6 de agosto de ese año de 1614 creo que habíamos dicho ¿no? sí 1614 y la rebautizan como San Miguel de Ultramar que es un nombre además a mí me resulta un nombre muy bonito y pues estaría bajo control español 67 años este además es uno de los enclaves desde donde salen las flotas para defenderse de los corsarios de Salé al final todo está interconectado ¿sabes? porque Salé está donde hoy estaría Rabat ¿vale? en el otro Rabat está de un lado y Salé del otro ¿no? y San Miguel de Ultramar estaría un poquito al suelo entonces de ahí pueden controlar esa flota de los moriscos españoles que salían de Salé ¿no? aquí hay otra historia curiosa también como digo al final todo está enlazado y a lo mejor son mis paranoias ¿no? que luego lo relaciono todo con África y es que en 1614 cuando es tomada y reconstruyen y fortifican mejor San Miguel de Ultramar pues construyen una capilla ¿no? y unos frailes capuchinos mandan una imagen de un cristo para colocarla en la capilla ¿eso te iba a decir yo? en la capilla del presidio ¿no? lo sabemos esto no se sabe mucho más hasta que Muley Ismael que siempre lo cito porque es al final el fundador del imperio de Marruecos el que conquista todas estas posiciones pues Muley Ismael la conquista la fortaleza en 1681 y se sabe que secuestra esta imagen del cristo y la manda a Mekinés ¿no? que Mekinés es otro de las ciudades del interior y allí pues es arrastrada tirada maltratada por las calles hay cuadros que lo representan porque este cristo es muy famoso ahora os digo el padre es un cristo cautivo y la encuentra un padre trinitario porque digamos que estas órdenes mendicantes de trinitarios y mercedarios andaban mucho por las ciudades marroquíes para bueno marroquíes fascis y de otros imperios de Argelia sobre todo para rescatar cautivos ¿no? ve la imagen la compra y digamos que la rescata ¿no? esta imagen del cristo será colocada además con el escapulario de los padres trinitarios que es una cruz azul y roja que digamos que representa el salvoconducto ¿no? el salvoconducto que le ponían a esos antiguos presos que era el salvoconducto para su regreso para salir de África ¿no? bueno pues esta imagen está hoy en la capital de España pasó a formar parte de la colección de imágenes religiosas del duque de Medina Celi y recibe de ahí su nombre que es el cristo de Medina Celi el señor de Madrid es una imagen africana voy a poner a ver si sale justo porque hay más más imágenes del cristo cautivo pero voy a buscar le llaman por eso también se le llama Jesús rescatado también además el cristo de Medina Celi y viene viene de ahí viene ese cristo vendría de de esta posición de San Miguel de ultramar eso hay que recordar que los trinitarios una de las misiones era negociar incluso se pediría dinero en España para pagar el rescate de cristianos y si no recuerdo mal uno de los que se jugó el tarde fue Cervantes efectivamente ya en la zona de Argelia hay muchas historias de estos que también se deberían investigar de los padres trinitarios y mercedarios porque hay una historia oculta ahí también que dicen que también se dedicaban al al contrabando o sea el paso que metía claro por eso tienen que tener dinero para pagar los rescates me lo contaron me lo contaron otro de un amigo que es doctor en Moderna también y me dijo date cuenta de esto también pues tiene su lógica también de paso que tal me llevo ahí un poquito de otra cosa a ver si se usaba para el bien o para el bien supongo porque al final tenían que comer si no le daban mucha ley morna pues ellos hacían sus negocios pero su objetivo y de hecho siguen los trinitarios y los mercenarios con esas misiones hace poco vi en Libia yo supongo que serán temas casos puntuales siempre tienes no pero siempre tienes alguna manzana podrida y se dedica a otra cosa y al final mancha la imagen de la institución me refiero que a día de hoy en Libia salió hace poco unos trinitarios unos mercenarios uno de los dos que estaban con los esclavos que hay en Libia en Libia aunque nos parezca tal como es un estado fallido existe esclavitud se está cogiendo a emigrantes y saharianos y los esclavizan los libios en algunos lugares y se están rescatando esa gente hay un problema de esclavitud a día de hoy en Libia y recuerda un poco todo lo que estamos hablando muy interesante y bueno y seguimos volvemos atrás al siglo XVI que parece que Libia no salió del siglo XVI entonces pero bueno es para que vean un poco la gente también no se repite pero rima al final tiene unos ciclos que si no los corriges se vuelve a repetir es verdad bueno aquí en el mapa he situado alcazarquivir que es una posición portuguesa en el interior que dura muy poquito porque aquí fue donde fue la famosa batalla la batalla de los tres reyes donde cayó la casa de Abís portuguesa y bueno al final va a parar la corona a manos de Felipe II es en 1578 esta batalla y pues yo creo que permanece menos de un mes en posesión portuguesa porque se tomó la ciudad y luego se perdió en cuanto fueron derrotados luego estaría Larache que bueno es una ciudad con muchísima historia que está relacionada con la historia de Roma en el Magreb que es la romana Lixus romana e incluso ya en época cartaginesa parece porque Lixus creo que es una de las gemelas considerada gemela de Cádiz en fundación hacia el siglo IX antes de Cristo bueno Lixus sería Larache que pasa a manos portuguesas pero es muy famosa porque luego en época del protector español es una de las principales ciudades aquí hay una se hace un tabo de regulares de Larache muy importante pero eso ya es en el siglo XX en 1610 Felipe III por ejemplo sí que ocupa esta ciudad pero con permiso del sultán de Fes hablamos de Fes hay una mucha confusión con Fes Marruecos el imperio de Marruecos tiene sus épocas Marruecos existe digamos que es un reino que se desarrolla en torno a Marrakech que está al sur de esto ahora cuando estamos subiendo hacia el norte es el reino de Fes es otro reino totalmente diferente que luego sí en el siglo XVIII este famoso Muley Ismail conquista unifica y crea el imperio de Marruecos pero ahora mismo es el reino de Fes o el sultanato de Fes entonces muchas veces los sultanes de Fes pactaban con el imperio español que al final era su vecino poderoso para garantizar su seguridad de sus vecinos del sur este reino de Marruecos entonces este Muley Shai que era vasallo de Felipe III en 1610 le entrega el arache de este puerto que ya habían perdido los portugueses que está además a las orillas del río Lucus otro río muy interesante y le da este enclave para por si él necesita que entren tropas para defenderlo porque por ahí podían penetrar llegar antes a Fes vamos donde tenía el establecido esta posición también era interesante para combatir a estos piratas de la Franja Atlántica como hemos dicho de los de Salé y pues proteger las flotas de Inde o sea que era un puerto muy interesante aunque estaba muy abandonado y a día de hoy creo que se conserva muy poquito de esas fortificaciones de época española creo que hay una torre que la han restaurada la restauraron mal restaurada pero tiene un escudo del siglo XVII español en la fachada le llaman la torre del judío además el arache también le cambian el nombre como a San Miguel le llaman San Antonio San Antonio de Alarache y estaría pues en poder de España hasta 1689 como digo cuando fue tomada por Muley Shai y después volverá el protectorado español y luego ya sí pero bueno eso el protectorado es otra historia pero no se tiene que tomar como posesión ¿vale? no 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 es un protectorado efectivamente porque a veces le das pie a los que dicen que era una guerra colonial sí 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 efectivamente fue una solicitud del rey de ayudarle efectivamente yo digo esto del protectorado porque tengo un programa con Cazorla que es un autor de unas novelas y una de ellas se llama Lucas y después porque él nació en Arrache sí Paco Cazorla justo sí 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 lo conozco lo conozco muy bueno muy bueno pues tenemos ahí de hecho tengo que contestar con él para hacer otro programa que decimos sobre semillas de anual estuvo muy bien y vamos así lo vi lo vi lo vi vamos avanzando sí seguimos con el mapita con nuestro viaje tenemos Arcila otro enclave portugués que fue cambiando de manos entre Portugal España digamos que por aquí por Arcila entraron esa flota portuguesa que luego toma Alcazarquivir y es otro de esos enclaves que caen tras esta batalla de los tres reyes aunque luego Felipe II la trata de recuperar porque era un puerto muy interesante y la vuelve a perder y bueno tiene más historia al final con el tema de Portugal por estos reyes que van a Alcazarquivir que con España pero bueno luego está Tánger que es otra de las principales ciudades del estrecho y esto hay una curiosidad que siempre me gusta decir y es que Tánger fue un puerto inglés que poca gente lo sabe en inglés porque bueno empezó siendo portuguesa en esa conquista europea de posiciones fue Portugal la que se adelanta y luego pasó a ser inglés ¿por qué? porque con el fin de asegurar la alianza de Portugal con Inglaterra cuando bueno cuando Portugal se independicia se revela contra Felipe IV ¿no? la los portugueses negocian el enlace de la infanta de Portugal de Catalina de Braganza con bueno la hija de Juan IV de Portugal que es al final el que toma el poder de Portugal con Carlos II Estuardo ¿no? entonces Tánger era la dote de esa infanta que la entrega en Inglaterra en 1661 o sea para los ingleses era una plaza de incalculable valor estaba ubicada en el estrecho y encima la recibían sin ningún tipo de esfuerzo militar ¿no? ahí vemos también ese interés que tenían los ingleses por controlar una plaza en el estrecho que luego se traducirá no mucho tiempo después apenas 100 años en esa toma de Gibraltar de manera fraudulenta y ahí se quedaron o sea siempre han estado interesados en tener un puerto en el estrecho y digamos que lo mamaron cuando tuvieron Tánger en su posesión no les duró mucho porque en 1679 le hacen un bloqueo el nuevo sultán de Marruecos y al final se retiran en 1684 durante el reinado de Jacobo II que como sabemos fue bastante convulso para Inglaterra y bueno y ahí se queda ya en manos del sultán que estaba fundando el imperio de Marruecos ¿no? bueno antes de que fuera portuguesa como digo era era junto o perdón antes de que fuera portuguesa antes de que fuera inglesa era junto a Ceuta y al cazar seguir que está creo que está un poco más sí está más arriba eran las tres principales posiciones de Portugal las tres las tres que las toma por ejemplo en 1458 es cuando toma al cazar seguir ¿no? que es la que es la siguiente y se mantiene hasta 1662 también que es cuando cae Tánger caen las dos a la vez ¿vale? esta al cazar seguir la mantienen Tánger la entregan a los ingleses digamos que el sultán de Marruecos conquista Tánger a los ingleses y al cazar seguir a los portugueses y Ceuta que ya estaba defendida por los españoles no es capaz de tomarla y aquí se hace el sitio más largo de la historia que es de 33 años ¿no? bueno Ceuta que es la siguiente en nuestro viaje bueno que contar que no se sepa ¿no? yo creo que ya sabemos bastante aunque podemos hacer un breve resumen como ya he comentado se toma por Portugal en 1415 en una la verdad que es una magnífica operación de asalto es una pasada yo he seguido las crónicas que además de época portuguesa las sigues día a día con todas las jornadas y es una una pasada como van pasando de muro a muro lo narro un poco además en la en el libro porque me parece muy interesante hay un primer asalto porque Ceuta es muy muy complicada de tomar por eso mantuvo digamos cierta independencia ¿no? durante todas todas las épocas de los de los diferentes califatos y controles almorávides almohades y meriníes Ceuta podía oscilar un poco como le daba la gana ¿no? porque si cerraba sus puertas no había cojones a tomarla ¿no? digamos que Portugal ahí hace o sea es todo un hito tomar tomar Ceuta ¿vale? porque era como impenetrable ¿no? la septa ¿no? la septa sí la septa de por los los siete montes ¿no? que dicen también la pregunta que me suelen hacer sobre Ceuta y creo que es la interesante comentar aquí es ¿cuándo pasa a ser de la monarquía hispánica? yo creo que es la revuelta efectivamente cuando Felipe II se proclama rey de Portugal digamos que la plaza o el presidio de Ceuta le presta juramento de pleitesía lógicamente además es una ceremonia que preside el regidor de Gibraltar que era Antonio Felices ¿no? es muy curioso eso sí que lo he visto en el archivo de Simancas que se conserva el documento que certifica el 7 de septiembre de 1580 que es el mismo día que Felipe II además por parte del duque de Medina Sidonia que es un poco así bueno era por entonces el adelantado mayor de Andalucía y se encarga un poco del control de estas ciudades del estrecho lleva un guión que lleva yo no sé si se conserva lo he visto en la documentación lleva las dinastías reales de Felipe perdón el escudo de la dinastía de Felipe II por una cara y por el otro las armas de la casa de Abís que al final era también la casa por la que Felipe II era digamos se hacía con el trono de Portugal que pertenecía también a esa familia bueno cuando está de hecho a día de hoy el escudo de Ceuta representa dos cosas lo voy a poner para que la gente pues acaso alguien no lo conoce sí, sí es una de las características de Ceuta que no renuncia a sus orígenes eso es muy bonito a sus orígenes europeos al final está conectada también con Europa bueno como bien has dicho en 1640 en esta revuelta que hay contra Felipe IV a favor de una dinastía portuguesa pues estas posiciones africanas la mayoría que hemos ya citado ahí de esta zona occidental y tal se suman al alzamiento menos Ceuta y Tánger ¿vale? aunque bueno tres años después se unen a la revuelta ¿no? contra Felipe IV por eso Tánger digamos que se puede entregar como dote a los ingleses ¿no? pero Ceuta no Ceuta se mantiene leal a Felipe IV hay teorías para de todo tipo ¿no? y bueno yo suelo centrarme en dos y es que Francisco Almeida que era su gobernador quería sumarse realmente a la revuelta contra Felipe IV pero no contaba con todo el apoyo dentro de la guarnición que le hubiera gustado entonces al final digamos que hace una reunión con los con la oficialidad y bueno también debido a la presión popular ¿no? se suele decir y comunica a la corte su deseo de adhesión al rey Felipe IV ¿no? a ver la corona aquí es un poco rápida cosa que no pasó con Tánger y cuando ve que Ceuta quiere permanecer con España en febrero de 1641 pues envían a Juan Fernández de Córdoba para tomar el control de Ceuta ¿no? y relevan a ese gobernador portugués y se hace cargo del presidio entonces se puede decir que en 1641 se puede decir que Ceuta ya es española de facto ¿vale? porque de Iure legalmente era una posición que pertenecía al reino de Portugal ¿vale? porque los reinos eran ya sabes eran independientes además quizás fue un error de de los reyes de la monarquía hispánica el mantener prácticamente todas las instituciones portuguesas de forma independiente ¿vale? era el intento de no humillar a Portugal y que fuese claro claro es que al final si lo hubiera intervenido hubiera intervenido las cortes hubiera intervenido no sé a lo mejor se hubieran revuelto antes o no o a lo mejor hubieran tomado el control del reino y lo hubiera podido anexionar y hacer esa gran gran Iberia ¿no? pero bueno la historia es la que es y fue así Felipe II Felipe III y Felipe IV decidieron respetar para no humillar como dices a la nobleza portuguesa todo lo que ellos tenían incluso las muchas historias que también cuento en mi libro sobre el tema del Congo Portugal llegaba al Congo a los reinos del Congo y Felipe II y Felipe III tuvieron allí mucha mano incluso nombró una especie de legado papal en el Congo y Felipe II fue nombrado protector del Congo por el papado es una historia que es una pasada y tiene mucho que ver con Portugal y ahí es donde más observas como tenía muchísimo cuidado en nombrar adelantados o mariscales o lo que sea para controlar esas zonas que eran portuguesas él no quería nunca mandar españoles allí para que no para que no pasase lo que le pasó a Felipe IV a su nieto al final bueno decíamos en 1641 nombran un gobernador español en Ceuta pero legalmente digamos con el tratado de Lisboa ya es con Carlos II Portugal renuncia definitivamente a esta plaza que es en 1668 que creo que es la fecha que se suele decir de pertenencia de Ceuta a la monarquía española no a España bueno vamos a seguir con el mapa para no liarnos porque en Ceuta de Ceuta solo una cosa a mencionar hay un gran número de fortalezas y fuertes que no son de la época del siglo XVII sino posteriores lo digo por si acaso alguien ve imágenes en algún sitio no todas son de esta época por tanto solo citamos las que están casi en el centro de la ciudad efectivamente son de época del siglo XVII la famosa muralla real ¿no? esta sí, sí y la del baluarte de la bandera eso es un la verdad que son las bocetas que es una gozada también de ver la verdad yo estuve pero fue muy poco estuve en el centro vi este baluarte el real si lo vi pasé al lado del puerto de Cerro hacia la ciudad y poco más pero las que menciono posteriores son ya del perímetro exterior bueno en Ceuta la verdad también que hacen una labor arqueológica bastante espectacular porque tienes además están intentando conservar en la zona de la catedral tienes restos hasta de época de época fenicia ¿sabes? de la Ceuta fenicia y tienes ahí los creo que son y en la calle creo que es la calle mayor hay restos de fábricas de garum y de todo o sea que es una ciudad que tiene también muchísima muchísima historia y muchísima conexión con España desde la antigüedad o sea que es una pasada de ver la verdad y hay grandes grandes arqueólogos allí grandes historiadores tengo allí un compañero que es Gómez Barceló si podéis ver algunas crónicas de él José Luis Gómez Barceló es el cronista de la ciudad de Ceuta y bueno tiene bastantes bastantes publicaciones sobre la historia de la ciudad con buscar el nombre de él os puede salir ponle en contacto conmigo y hablo un día de Ceuta pues sí pues sí bueno y seguimos con el mapa para no dilatarnos mucho tenemos Vélez de la Gomera que hoy es todavía español al menos el peñón el famoso peñón de Vélez de la Gomera que fue fortificado con un castillo que se llamaba Santiago del Águila esto fue tomado al emir de Vadis Vadis que de ahí viene Vélez en 1508 era el emir que controlaba o el pueblo que estaba en la orilla y ese peñón que en el peñón lo usaba eso vuelvo al tema de los raíz el peñón era el que tenía alquilado o como quieras llamarlo a un raíz corso ahí tenía una base pirata por así decir y luego cuando se toma 1508 se vuelve a perder en 1522 con una anécdota muy curiosa y es que el capitán de la guarnición fija que son estas no salía entre la palabra son las guarniciones fijas de los presidios era el capitán Villalobos pidió a digamos a los conocidos como moros de paz que creo que lo explicamos en el anterior programa que eran esos moros de las cávilas cercanas que se dedicaban a comerciar y al final eran de confianza querían estar al socaire de los reinos hispánicos de Castilla y querían comerciar con ellos llevarse bien y firmaban pactos como de adhesión esas tribus de alrededor y eran conocidos como eso como moros de paz entonces este capitán de la guarnición pues le pidió una cosa a estos moros de paz y es que le pidió a ver si le podían mandar un par de señoritas de compañía ¿vale? entonces cuando entran en la fortaleza esto es un poco escena juego de tronos ¿no? pues al final le cortan el cuello al capitán Villalobos abren las puertas y entran estos moros de guerra que eran los rivales de estos moros de paz que luego incluso encima invitan o sea que esto debía estar ya pactado a una fuerza turca para que se instale en el peñón de Vélez de la Gomera y expulsan a los españoles ¿no? por esta esta bueno por este despiste del capitán Villalobos ¿no? por dos señoritas de compañía bueno luego hasta 1525 no se intenta recuperar es el marqués de Mondejar ¿no? el que lo intenta es el capitán general de Granada también otro famoso adelantado aunque no lo consigue y se le adelanta en esta jugada de recuperar Vélez un noble de Watashi ¿no? que es una de las de la nobleza de la zona que se llamaba Alib Ben Hasun ¿no? que en las crónicas castañanas aparece como Boazón así todo junto Boazón Alib Ben Hasun es conocido como Boazón por si lo buscáis o lo encontráis alguna vez citado Boazón o Bajasun también aparece al final la transliteración árabe tiene muchísimos problemas en la en el tema castellano y no nos ponemos nadie de acuerdo ¿no? entonces a veces se citan las tres, cuatro, cinco formas por las que se conoce por si se localiza bueno este Boazón se toma el Peñón de Vélez y se intitula a sí mismo Rey de Vélez ¿no? este Rey de Vélez ya enclavado ahí negocia bueno viaja hasta Melilla en 1549 y intenta negociar con Carlos V que le deje ayuda militar para el trono de Fes del que él se consideraba heredero porque estos nobles eran pretendientes al trono creo que también lo dijimos en el otro episodio en el otro perdón en el otro directo de que pequeñas nobles y cortesanos de diferentes sultanatos rondaban las cortes europeas especialmente la española entonces le pide ayuda a Carlos V para conquistar para hacerse con el trono de Fes a cambio le entregaría este Peñón de Vélez pero Carlos V muy muy cauto no le no le hace caso y al final pues acuerda con con los argelinos que los argelinos era la zona de de los del del corso de Argel de los Barbarroja que recibían ayuda otomana pero también actuaban de forma independiente ¿vale? nunca no se debe decir que Argel era otomano ¿vale? era un un reino pasallo que recibían mucha ayuda muy bien tiene una vinculación un poco extraña no a la europea sino un poco también relacionada con la religión bueno era también actuaban por su cuenta ¿no? habla con con estos argelinos y los los atrae ¿no? hacia 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 Vélez con unas fuerzas argelinas y otomanas atacan Fes pero Boazón pues pierde la guerra ¿no? y pierde la guerra contra Mohamed Sherif al-Mahdi que era también una especie de santón y es además cuando se instala la nueva dinastía en Fes que es la dinastía Sadí no sé si bueno eso es otra es la penúltima dinastía que se instala allí ¿no? y el peñón al perder este hombre se queda en manos otomanas otra vez ¿no? entonces desde aquí empiezan a lanzar un montón de ataques contra la costa española y digamos que el alcaide de Melilla Pedro Venegas de Córdoba por entonces en 1563 eleva unas quejas a la corte y pues se movilizan las galeras de Nápoles ¿no? al mando de Sancho de Leiva y intentan tomar el peñón pero se dan cuenta de que hay muchísima artillería y tienen que venir refuerzos viene el marqués de Villafranca del Bierzo que es García de Toledo con lo mejor lo mejor que tenía porque ya estaban hartos y vamos con lo mejor que tenemos o sea es decir Álvaro de Bazán Sancho de Leiva Juan Andrea Doria Marqués de Estepona o sea gente muy pro con sus huestes una flota potente y bueno al final como no son capaces de acercarse porque está totalmente artillado digamos que la flota permanece un poquito escondida y esperan a que este otomano salga a hacer el corso ¿no? que al final es de lo que vivían y desembarcan en una zona que se llama Torres de Alcalá Torres de Alcalá que era un antiguo puerto almohada que estaba abandonado está muy cerca del peñón desembarcan las tropas toman el pueblo que está enfrente del peñón que es Badis emplazan la artillería que había en los barcos y lo empiezan a reventar todo el peñón desde enfrente o sea es una estrategia una cosa que ahora siempre que vemos imágenes vemos una playa como que se sedimentó la arena y se pasa andando en su momento era una isla efectivamente no es un tema de marea sino que era más isla sí, sí, fue un terremoto el que levantó ahí la tierra la frontera es muy curiosa por cierto que es una línea de goma ahí puesta en la arena una banda bueno al final toman pues desde aquí desde tierra que luego construyen un fuerte que se llama fuerte de tierra bombardean el peñón y luego los barcos vuelven por la segunda envolvente también y asaltan el peñón y toman el peñón además por esto Felipe II nombra a García de Toledo que era el encargado de esta operación virrey de Sicilia de la marqueta de Vía Franca virrey de Sicilia luego vamos a seguir el viaje un poquito tenemos Melilla qué decir de Melilla también como de Ceuta muchísima historia claro aquí hay muchísima historia de esto pertenece a la corona de Castilla pues desde 1497 además cuando yo me empadroné en Melilla en los sobres por detrás pone Melilla es española antes que Navarra la verdad no, no, no es que hay gente que con este tema se orienta con lo colonial todo es colonial no, no esto no pues entonces a lo mejor bueno habrá gente que dice que Navarra es una colonia también hay que cuidar no, no, es cierto hay que cuidar con esas cosas sí, sí, sí bueno esto lo toma esto Piñán y sus hombres además es también otra curiosidad que deja aquí a cargo de de la construcción y protección de Melilla sus 40 hombres de mar que es el el germen de la futura compañía de mar de Melilla que es uno yo creo que es la la compañía más antigua del ejército español que es hay gente que a veces a vacilarlos yo me veo muy bien les digo la marina falsa ¿no? porque son del ejército de tierra pero visten el uniforme de la armada la verdad que son son gente vamos son unos cracks yo he estado muchas veces con ellos trabajan son los que se encargan a día de hoy me refiero pero son los del barco ¿no? del barco suministro no, ellos se encargan de digamos de atender a los barcos que tiene el ejército de tierra tiene barcos el barco suministro que va a museo efectivamente bueno y el de transporte a día de hoy tienen el Isabel que es nuevo Isabel ese, ese justo entonces se encargan digamos del embarque de vehículos de lo que necesite su buque al final facilitan muchísimo el trabajo a la armada ¿sabes? ellos se encargan de todo y ya te digo siguen activos y han tenido muchísimas acciones hubo a imitación de ya otras compañías de mar creo que se conserva la de Ceuta también hubo en el Sáhara compañías de mar todo inspirado en estos 40 hombres de mar que lleva a Stopián en 1497 bueno relacionado con Melilla se puede citar también digo por no no sé si quieres comentar algo más de Melilla porque es que no lo único mira el que quiera saber un poco la historia yo creo que es muy conocida la historia de Melilla voy a poner aquí la captura y aquí me gusta me gusta a veces hablar de lo más desconocido sí 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 pero bueno el que quiera profundizar un poco en la historia esta digamos de la conquista de Melilla con Stopián que es casi una misión privada efectivamente de la casa de Medina Sidón en el blog es decir lo que antes me dedicaba yo a escribir hay un artículo de la toma de Melilla de Pedro Stopián y si no recuerdo mal tengo yo otra también sí señor espera sobre la toma de Melilla ahí lo tengo yo también y en el reto histórico hay otro el mío es muy muy pequeñito pero yo creo que para hacerles una idea os viene bien y después buscáis en el reto histórico con más profundidad y ahí viene un poco la historia y de hecho el escudo de Melilla actual es el basado en el duque el ducado de Medina Sidonia que es el digamos el operador de la conquista efectivamente lo intentó primero la casa de Zafra pero no no le dio posibilidades y luego fue Medina Sidonia sí la casa de Zafra dijo esto es una ruina estaba hecha polvo la ciudad porque estaba era una zona de frontera entre los reinos de Tremecén que es el que se da luego Argelia entre comillas y el de Fes y estaba era una ciudad destrozada y abandonada y estas cávilas que los famosos moros amigos son las que atraen a las casas nobiliarias españolas para que creen allí en claves porque al final ellos tienen que comerciar y vivir les viene muy bien que Melilla sea una ciudad por lo tanto no tiene ninguna lógica cuando se reclama primero Marruecos no pinta nada luego si no es por Castilla Melilla no existía ¿sabes? y todo lo que le facilitó lo que le facilitó Melilla a la vida de las cabellas de alrededor ¿sabes? además no está por aquí hay una cosa interesante en el escudo de Melilla lo uno un poco también con el norte es que está en la en el escudo arriba del todo el famoso Guzmán el Bueno arrojando las llaves porque es el creador de la dinastía de Medina Sidonia efectivamente es el antecesor bueno relacionado con Melilla que no está aquí que es lo que te quería comentar está el Peñón de Alucemas que no se nos olvide que en la actualidad sigue siendo español el Peñón de Alucemas se toma en 1673 y digamos que también le pertenecen al Peñón las islas de tierra y mar que están enclavadas yo estuve allí en la playa y digo hostia esto que hace aquí en la playa de Alucemas están esas islas la de tierra y mar tienen una bandera de España en aluminio así puesta es curioso porque dices tú y cuando salta la gente a la valla no es más fácil que se suban a esta tierra a esta isla bueno no voy a dar idea pero es que están en la playa sabes la isla de tierra y mar tú puedes ir desde la playa de Alucemas y subes a a la islita esa y estás en España sabes es curioso voy a ponerlo porque el Peñón de Alucemas es más espectacular todavía que el de es espectacular sí voy a poner una imagen para que lo veas porque muchos españoles no conocen estas esas islitas de soberanía se llaman posesiones de soberanía sí y el Peñón de Alucemas es lo que básicamente podemos decir que es un portaaviones en la costa efectivamente mira esta isla este Peñón estuvo habitado hasta hace muy poco si os fijáis no sé si en la foto esta que pones aparecen viviendas como casas pero donde va a aparecer seguro es en Google Maps bueno sí sí sale además pero bueno si buscáis fotos de Alucemas podéis ver casitas y tal que vivía gente ahí sabes aunque la realidad bueno pues perponece como guarnición militar que es habituallada por tanto por la armada como por los buques de tierra a veces aunque más bien por los aljibes de la armada española y bueno y la isla pues ahora mismo pues es pues eso para montar guardias y bueno solamente puede ser visitada que se puede visitar pero por medio de un permiso emitido desde pues entre la armada que está ligada con la comandancia naval con la comandancia general de Melilla hay una asociación que es de gente que ha nacido ahí una asociación del Peñón de Alucemas que hacen una visita anual más tiene construcciones muy chulas que son del siglo XVII y XVIII aparte de esas todas las reformas que al final es lo que tiene un pueblo habitado todas esas ampliaciones y al final que también son afectadas por los diferentes ataques que sufrió desde la costa durante las guerras del Rif es un sitio muy interesante luego tenemos ya nos metemos en Jonén que es Argelia siguiendo el viaje y es un puerto pues que está situado al oeste de Orán y fue tomado por Álvaro de Bazán en 1531 para bloquear para una futura bueno unas futuras operaciones pero bueno al final era para bloquear el acceso marítimo a lo que era el reino de Tlemecén este reino que os digo que luego será Argelia los marinos pues de de la flota de Bazán pues tiene bueno porque claro al final Bazán controla varios barcos y digamos que los comandantes de los barcos pues vieron mucho interés en en clavarse aquí Bazán solicita permiso para solicita una carta de población para poblar este puerto y decía que era interesante para presionar al rey de Tlemecén para controlar su salida a la mar lo que pasa que al final no se alcanzan esos permisos para fundar un pueblo que al final tendríamos hay un pueblo fundado por Álvaro de Bazán y el puesto que crean de control en Jonein pues es abandonado mira en el mapa sale pues tres añitos después dice si no me das permiso para hacer un pueblo que al final sería de él como una posición dominiana claro él era marqués de Santa Cruz o sea él iba a tener un dominio más en África no se le concede el permiso y pues le dice a su frota que venga nos vamos de aquí que no nos dan nada y al final colocan en ese puerto un se puede decir un monarca un emir títere ¿no? al final de allí de la zona que al final rinde vasallaje al conde de Alcaudete que estaba en Orán vamos se queda digamos Onén se queda como un puerto a cargo de Orán pero con vasallaje ya los españoles se van no le permitieron fundar ninguna ciudad así que así que se va mira Tremecén que es la siguiente que sale en el mapa que digamos que es esta capital del sultanato de Tremecén que hay muchas aventuras aquí en Tremecén porque fue recuperada por las tropas de Carlos V que salen de Orán que está un poquito más arriba que bueno Tremecén había sido ocupada por los otomanos y es que me gusta citar Tremecén porque también tiene muchísima relación con España porque en el sitio de Tremecén que organiza las tropas de Carlos V para recuperarlo pero no por conquista sino como expedición de auxilio como ya he dicho antes los sultanes solían solicitar auxilio a la monarquía española para que les ayudase sobre todo por esas invasiones otomanas o argelinas entonces Carlos V envía una expedición de auxilio y van y aquí aparecen en combate tanto tercios españoles como los mogataces que son una unidad espectacular que suelen ir a caballo que nacen en la ciudad de Orán entre las tribus de los moros de paz digamos que dan tropas auxiliares tropas auxiliares se puede decir las primeras tropas indígenas de España en esta zona son los mogataces pues parten esas columnas con Diego Fernández de Córdoba que era el gobernador de Orán y también hubo otro familiar de este Diego Fernández de Córdoba que es Martín de Argote que se queda encargado de controlar de cortar la comunicación entre Tremecén y lo que pudiera venir de Argelia para evitar precisamente que estos corsarios argelinos o los otomanos enviasen auxilios o suministros porque allí estaban los Barbarroja por dar este nombre de Barbarroja no era uno solo eran varios hermanos y en Tremecén precisamente había uno de estos hermanos que era Aruj Barbarroja durante el sitio de Tremecén este Arur Barbarroja es ensartado por una pica por un soldado español que se llama García Fernández de la Plaza que es un soldado esto no sé si lo sabrás tú que es del pueblo de Timeo ¿de Timeo? sí señor anda mía si buscas el escudo de Timeo verás que en uno de sus armas de su escudo heráldico tiene la cabeza ensartada de Aruj Barbarroja es que África tiene muchas historias Timeo es muy importante porque Timeo era una cuna de hidalgos y de hecho Riego el general Riego hunde sus raíces en Timeo si no recuerdo busca busca tú ahí yo tengo el escudo escudo se ve arriba esa cabeza es la de Aruj Barbarroja que un tío de ahí es el que lo ensarta lo mata y por supuesto recuperan gracias a él la capital del sultanato de Tremecén ¿quién te lo iba a decir? no, no a ver esto a ver a lo mejor no conocemos no tenemos ni puta idea de nuestra historia no, no, no yo de esto de Timeo me acabas de matar o sea yo sabía más cosas en la guerra de independencia hay un regimiento de Timeo pero de hidalgos pero muy interesante la verdad tengo aquí un dato al final la heráldica es un poco también las pegatinas con las que cuentan un poco la historia y si analizamos mucha heráldica si no la destrozan haciendo las nuevas versiones digitales o quitar por ofensas pues al final tenemos ahí espera, espera que ya la están cambiando ya no está en radical la cabeza lo están cambiando bueno pues se pierde la historia hay una versión en la que ya no parece que está cortada la cabeza ya no pero bueno supongo que sabrán su historia digo supongo no sé es una historia muy chula esta del sitio de Tremecén y bueno seguimos que nos liamos que tenemos por aquí ah mira Mazalquivir y Orán yo los junto porque bueno ahora te explico salto a Orán porque Orán es la gran capital hispanoafricana Orán pues permanece con España entre 1509 y 1792 vale casi 300 años siendo española hay un periodo de ocupación argelina entre 1708 y 1732 y Mazalquivir pues igual sufre la misma porque al final son dos ciudades unidas Orán eso digamos que es la capital africana de España tenía se decía que tenía aires toledanos además debido a esa vinculación precisamente con la ciudad de aquí desde donde os hablo que hablo desde Toledo porque su digamos su conquistador para España fue el cardenal Cisneros que tiene aquí su curia en Toledo luego Orán fue llamada conocida como la corte chica porque había muchísimos escudos heráldicos y aún se conservan algunos por Orán he visto algunas fotos yo no he podido visitarla pero en parte pues hay esos escudos heráldicos según me comenta gente que sí que ha ido algunos profesores míos de la UNED de Melilla están muchos escudos heráldicos en los fondos del museo de Melilla o sea perdón del museo de Orán esos escudos de nobleza española estos vestigios dan fe de esa grandiosidad que tenía esta villa al igual que la vecina esta Mazalquivir que era considerada el puerto grande de Orán no se pueden concebir una sin la otra están muy ligadas porque bueno Mazalquivir tanto como las dos ciudades Orán como Mazalquivir su origen su origen sería andalusí ¿sabes? o sea andalusíes que salieron de la península ibérica en el siglo X bueno su nombre aunque su nombre Orán viene de Guarrán que es Guarrán significa león en lengua mací en lengua bereberes que bueno al final es un nombre muy chulo Orán sería el león de África pues esta ciudad fundada en inicio por gente salida de España porque pertenece los andalusíes al final pertenece también a nuestra historia es tomada por el carner Cisneros en 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 1509 sí en 1509 no en 1500 sí en 1509 primero Mazalquivir lo toman y desde ahí también toman Orán en 1509 y bueno Orán lo que tenía son muchísimas zonas fértiles de aguada pero su problema es que no estaba bien ubicada porque el núcleo central de Orán estaba construido en medio de dos alturas como digo en el siglo X que no se pensaba en forma defensiva entonces estas dos alturas pues la hacen vulnerable y se generó una dependencia de una red de defensa exterior de fuertes en tierra fuertes de tierra que se llaman tanto por un lado como por el otro al este como al oeste como su su puerto no estaba tampoco muy bien ubicado y bien desarrollado quedó dependiente de Mazalquivir que al final se construía ahí una mole inmensa para proteger todos los desembarcos de unidades víveres flotas y comercio que venían de la península las fortificaciones de Orán que bueno son desde el siglo XVI y serán ampliadas y mejoradas muchísimo por ejemplo Diego de Córdoba cuando es nombrado primer capitán general de Orán y Mazalquivir porque era nombrado de los dos una ciudad unida emprenderá pues esa primera fase de fortificaciones esto se ve muy bien en el Google Map ahora mismo te interrumpo Miguel pero creo que es importante la gente que está en Google lo vea Mazalquivir es un lado de una bahía y Orán otro claro es que al final en la geografía es donde se ve si consideramos la bahía como un todo es la misma zona pero claro que pasa lo que tú muy bien dices Orán la ciudad está al lado oriental de esa bahía que comparte con Mazalquivir por tanto hay como una especie de río el Ras de Ayun o un valle algo así que los mapas se ven en los antiguos y está la ciudad en el valle claro la montaña estaría el fuerte de Santa Fe te da fertilidad a ese valle te proporciona alimento pero al estar en un valle tiene esos problemas defensivos entonces España pues comienza a reforzar esa red defensiva reutilizando por cierto una red defensiva que ya existía medieval de época Meriní se llamaba el fuerte principal era Borges Lamar que era un fuerte de época Meriní que será el futuro Rosalcazar un hombre muy chulo bueno a este Diego de Córdoba le sigue su hijo Luis de Córdoba que sigue construye una nueva muralla para bueno sobre todo van implementándole mejoras por el tema del avance en la artillería bueno también remodelan la Alcazaba que la la construyen en la residencia del gobernador construyen un fuerte que se llama de la mona o fuerte del judío también fuerte del judío porque no por una cosa sino porque desde aquí según contaban la historia había unos almacenes que controlaba un judío que fue uno de los que abrió una puerta para que entraran tropas españolas durante esta conquista bueno luego uno de los más interesantes el conde de Alcaudet en 1541 que es gobernador de la plaza y inician la construcción de una serie de fortalezas que es esta fortaleza de Santa Teresa y mejora también Rosalcazar se levanta también en esta época el fuerte de San Fernando que es un puesto de vigilancia en la bahía no sé si no son fáciles estoy dando vueltas ahora mismo en Orán arriba del todo no son fáciles de encontrar los fuertes el fuerte de Santa Cruz que hay una capilla hay una virgen guapísima ahí arriba es que el tema hay que recordar también que Orán fue conquistado por Francia o sea Argelia y Francia metió la mano mucho ahí metió la mano muchas cosas pues las las consiguió restaurar por ejemplo este castillo de Santa Cruz que protege el fuerte de San Gregorio o sea al final un fuerte protegía a otro son de un capitán que se llama Capitán Fratín que era uno de estos ingenieros al servicio de la monarquía española además es el fuerte más importante el de Santa Cruz estaba además en la zona más elevada en esa silla del monte este Fratín además es si alguien sabe de ingeniería militar es muy conocido porque alternaba pinzas y tenazas con baluartes y él se iba adaptando digamos no modelaba el terreno sino que adaptaba sus construcciones al terreno y eso le llevó por eso es tan conocido porque le llevó a muchas críticas por sus compañeros ingenieros porque no utilizaba siempre la misma fórmula como muchos ingenieros pues construían estrella y ya está y este alternaba el terreno que tuviera pues alternaba para adecuarse a la función que tenía esa fortaleza y al terreno yo creo que es acertado pero bueno este fuerte de Santa Cruz tiene una forma que está justo más o menos igual de alargada que el tope de la colina donde está que encima de la colina y bueno luego hay más ingenieros como los Antonelli que los coordinaba Vespaciano Gonzaga que es muy conocido que intervienen van haciendo reformas y se encargan de la línea defensiva del este que está frente a la Alcazaba construyen un fuerte que se llama de San Andrés también modifican otra vez Rosa Alcazar que ejecutan un proyecto de un ingeniero que se llama Antonelli y bueno y Rosa Alcazar al final se convierte en el fuerte desde donde se controlaba la posible llegada de este enemigo desde Argel al final la línea este era la más peligrosa bueno Rosa Alcazar había sido construido por Diego de Vera y bueno Fratín le integra estas defensas extrañas e intervienen todos Rosa Alcazar al final es la unión de todos estos ingenieros de España que lo van ampliando porque al final es la línea principal luego hay una cosa de Orán que me gusta mucho que son sus sus puertas las puertas de la puerta de tierra y puerta de mar que ambas creo que conservan todavía las armas de España que se conserva casi intacto en Mazalquivir perdón te he dicho Orán las puertas de tierra y mar en Mazalquivir porque la de la de Orán la puerta la puerta más interesante es la bueno la más significativa para mí es la puerta de España de Orán que creo que te me han dado fotos que es la que tiene una de las portadas más monumentales para mí realizada en todo el siglo XVI sobre todo en el norte de África vamos apenas suben modificaciones porque como hemos venido hablando se modifica muchísimo para al final era la capital de España en África o sea es normal que le sufra modificaciones ampliaciones de muralla mejoras de infraestructuras y bueno pero esto permanece casi inalterable creo que hay una modificación en tiempos del marqués de Ardales que es además también capitán general de Orán Mazalquivir y que cambia la heráldica pero porque la calidad de la piedra era muy mala esto lo estudia creo que lo estudia Antonio Bravo Nieto en alguno de sus artículos y dice que la mala calidad de la piedra pues hace que se cambie el escudo pero no se pone el del monarca de entonces sino que se recupera el del original el de Carlos al final el que vemos ahí en la no perdón sí porque además se ven los símbolos imperiales creo ¿no? de Carlos y a lo mejor las entremezcla con Felipe III que era las de las de la época de la reforma entonces ahí nos sale un megamish un poco raro sí que aparece el águila bicefala el águila bicefala de Carlos y algunas algunas armas de Felipe III posiblemente Orán se abandona en 1790 por culpa de un de un terremoto y un terremoto que aprovechan los argelinos para para tomarla y que bueno les cuesta bastante tomarla por cierto no la toman al momento al final es Carlos III el que pasa de defenderla y bueno pues se pierde se pierde en tiempos en tiempos de Carlos III en 1792 después de dos años después del terremoto o sea se quedan dos años de asedio con la ciudad toda destrozada donde se pierden pues cerca de dos mil vidas pero pero es que claro es que estos baluartes con el terremoto apenas sufren daños lo que se caen son las casas la cárcel se rompe se muere mucha gente por el tema de las construcciones civiles los edificios civiles son los que se pierden estos barrios enteros monasterios iglesias y tal pero los baluartes apenas sufren daños son putas moles ¿sabes? y aún así con la ciudad destruida con dos mil bajas defienden la ciudad con ejércitos totalmente renovados de argelinos defienden la ciudad durante dos años ¿sabes? sin recibir ayuda de ningún tipo o sea es una pasada ¿sabes? la verdad bueno una pasada que además que esto te da Orán te da para otro proyecto solo de Orán es una auténtica pasada porque hay además muchísimas anécdotas sobre todo de los mogataces que a mí es una unidad que me apasiona que luego son evacuados trasladados a Almería y de Almería pasan a Ceuta a servir en Ceuta y hay mogataces los regimientos se van disminuyendo incluso creo que llegan a ser hasta de 10 personas nada más les quitan los caballos los hacen traductores van modificándose mucho pero vemos mogataces yo les he seguido un poco la pista desde la guerra de independencia contra los franceses los que ellos ellos hacen de correos dentro de la península porque son muy buenos a caballo son correos hasta en la guerra de África uno de ellos un mogataz Sidi Gonza creo que se llama no recuerdo ahora el nombre es intérprete de la plana mayor de O'Donnell y sale en algún cuadro identificado además sale con una capa como si fuera muy parecida a la de los regulares de Ceuta que es con el fondo azul ¿sabes? es muy difícil de encontrar ya te digo que esta es historia totalmente en los márgenes pero mogataces si pones mogataces seguro que salen sí, sí, sí ya le puse alguna foto yo de eso vale, digamos que esas son para mí las primeras tropas indígenas y además son el germen de los luego famosos tiradores del Rif ¿no? muchos salen de aquí vale que más tenemos Mostaganem bueno Mostaganem fue tomada en 1510 y luego es capturada por este Aruj Barbarroja este que mata tu vecino lo toma en 1516 y bueno cuando cae cuando muere Aruj y cae Tremecén pues la ciudad sigue permanece ocupada por los otomanos durante bastantes años ¿no? en diferentes operaciones pues intentan recuperarla y en una de estas operaciones por recuperar Mostaganem ocurre un desastre que cuando profundiza en las crónicas hay algunos historiadores de los años 90 y tal que le llaman que es el desastre anual del siglo XVI ¿vale? que caen pues más de 600-700 hombres emboscados por las tropas de Hassan Pachá en este desastre de Mostagan ¿no? además caen muchísimos una compañía entera de Mogataces creo que estaba el tercio de Cartagena también caen muchos y al final quedan desperdigados por ahí por las playas esto da para una película algún hombre de estos perdidos por ahí por África y alguno consigue llegar a España de nuevo otros a Melilla otros a Orán ¿sabes? se quedan desperdigados le llaman el desastre de anual del siglo XVI bueno de Mostaganem pasamos a Churchill ¿no? que es un puesto pues de estos también cedidos por los sultanes para garantizar esa protección ¿no? entonces este lo cede el sultán de Tremecén que como hemos visto es ayudado por Carlos V ¿no? entonces Tremecén lo defiende o sea perdón Churchill es defendido por españoles durante muchos años de ataques otomanos aquí vemos entre 1530 y 1533 bueno al final la población de Churchill se va digamos el vecindario se va llenando de moriscos españoles estos que se van siendo expulsados de la península y pues claro se ponen en contra de los ejércitos de la monarquía obviamente ¿no? el rencor al final hace más y pactan con los otomanos estos moriscos exiliados y pues hacen provocan que la guarnición española tenga que reembarcarse en unos buques que manda Andrea Doria porque se tienen que ir de ahí porque si no los mata la población o sea va tanto morisco español a ese pueblo que al final se ven obligados a irse de Churchill así pierden Churchill no les dura mucho y se convierte en un enclave morisco ¿sabes? es que al final estos moriscos como hablábamos de Salé forman parte de las élites locales después son gente formada estamos hablando del siglo XVI y eran españoles o de la monarquía ya hispánica ¿sabes? o sea que eran mucha gente conocía o había estado en el ejército o había o tenía estudios o los moriscos aportaban bastante ¿no? a estas a estas poblaciones bueno luego tenemos aquí Argel y su peñón indivisibles ¿no? porque bueno si hacemos memoria cuando los otomanos toman el peñón de Argel pues destruyen las fortificaciones españolas que existían en 1510 sí en 1510-16 ¿no? que es la toma del peñón de Argel ¿no? con estos materiales lo digo porque creo que esto que se puede ver lo que une el peñón de Argel con Argel ¿vale? son restos de las fortificaciones españolas que había en el peñón de Argel ¿sabes? destruyen todo menos una torre que es que es lo que una postal de las que te he mandado que es lo que luego será el faro del peñón de Argel esa torre es española ¿sabes? es lo único que se conserva además está construida en tiempo de Fernando de Aragón ¿vale? o sea el peñón de Argel tiene esta relación con el rey Fernando ¿vale? es una de estas posiciones de interés aragonés si lo ves ahí si, si está el peñón vale digamos que lo que me decías que el peñón de Argel es tomado por fuerzas aragonesas ¿vale? construyen ahí una fortificación y controlan las salidas de puerto de Argel luego cuando ya no está pues Fernando de Aragón y tal pues se hace más poderoso Argel toman el peñón y destruyen estas fortificaciones para construir el espigón ¿no? que une son restos ahora lo muestro a la gente y solo se conserva de las torres que construyó Fernando de Aragón que creo que construyó dos torres que a veces en grabados aparecen solo se conserva una que fue luego el faro ¿vale? estos son más averiguaciones mías siguiendo un poco las pero este peñón era un peñón parecido a de a laucema sí estaba era un peñón enclavado para controlar el puerto que al final el puerto de tierra era Argel y toman el peñón porque así controlan la salida de los barcos ¿sabes? pero bueno es súper peligroso claro porque si vamos a hacer un buen ministro y sin casi barcos tú para controlar estás peor muy complicado entonces pues pero aún así dura 19 años ¿vale? el peñón porque es tomado en 1529 ¿no? Argel también sufre asaltos tal conquistas por parte de España va cambiándose de 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 conquista otomanos los tremecenes Argel tiene muchísima muchísima historia ¿no? detrás también vale pero bueno yo creo que tengo una foto aquí actual del faro el faro yo creo que es una de las torres de Fernando el Católico ¿no? yo he seguido un poquito las investigaciones de Antonio Bravo Antonio Bravo Nieto que podéis buscarlo fue profesor mío en la UNED de Melilla y es uno de los grandes expertos en patrimonio norteafricano español ¿no? especialmente en Sigreti 8 bueno y más cosas el tío es una una pasada la verdad que es una un honor haberlo tenido el profesor y una gozada una magnífica persona una gozada escucharle todas sus investigaciones el tío se ha ido muchas veces salía a Marruecos o Argelia a buscar cosas concretas un cementerio una estatua ¿no? hace poco ha sacado un libro un libro sobre la la estatuaria de al ejército español en campañas exteriores o sea solo dedicado a todas esas tanto de Filipinas Guinea todas esas campañas en el exterior la guerra del Rif y todo ha recopilado en un libro todos sus monumentos ¿no? no recuerdo ahora el nombre no sé si vería un YouTube un vídeo sobre esculturas él si buscas claro si buscas a Antonio Bravo va a ser sí Antonio Bravo Nieto es él y podéis buscar sus trabajos además lo suele colgar en su página tanto en bueno más en ¿cómo se llama? en Dialnet y en y en Academia Edu ¿sabes? los cuelga ahí yo creo que el libro incluso lo ha colgado en Academia Edu ¿vale? que es muy interesante porque como es de creo que es de financiado por la ciudad autónoma pues ahí lo tiene bueno tiene web propia que lo estoy mirando aquí en internet tiene web propia ¿o no? no no tiene web propia Antonio Bravo ah sí página oficial de Antonio Bravo Nieto sí ahí podéis descargaros trabajos ¿vale? es abravo.es la verdad que es una pasada ese os va a encantar todo lo que ha trabajado él del siglo XVIII y XVI fue cronista de Melilla también es historiador del arte también ha investigado esa parte del art nouveau y art deco de Melilla o sea que es una persona muy interesante y además yo creo que si contactas con él él estaría encantado de hablar aquí en el canal de lo que sea ¿sabes? es una pasada escucharlo es una pasada pues tenemos ya vamos avanzando Argel venga vamos para Bujía que es lo siguiente de Argel Peñón de Argel tenemos aquí Bujía bueno este es otro de estos intereses aragoneses ¿no? Fernando el Católico pues es el que ordena fortificar esta posición pues siguiendo un poco los modelos que estaba llevando a cabo en España ¿no? la defensa de Bujía pues consiste en crear dos fuertes ¿no? uno para controlar el puerto al que llaman Castillejo y otro donde digamos acantonar la guarnición que es el Castillo Grande de Bujía no sé si se te manda de foto ¿no? bueno para esto pues reutiliza o construye estos fuertes sobre construcciones anteriores porque obviamente eran puertos que ya tenían fama construcciones anteriores de época almohade ¿vale? entonces en 1512 más o menos estaban ya las fortalezas operativas y estaba el puerto en manos españolas ¿no? esto tiene una bastante importancia este puerto en época de Carlos V ¿no? porque en la expedición que hace en 1541 donde bueno es una expedición una expedición fracasada contra contra Argel se tienen que refugiar en este puerto ¿no? en Bujía ¿no? y desde aquí organizan una contraofensiva contra contra Argelia ¿no? aquí en en Bujía Luis Pizaño que era capitán de artillería pues establece un nuevo plan defensivo ayudado por Ferrante Gonzaga Antonio Ferramolino el duque de Alba incluso y construyen un fuerte más o ordenan la construcción de un fuerte más que conmemora esa presencia del emperador que le llaman el fuerte imperial el fuerte imperial de Bujía ¿no? así pues bueno nacen estos fuertes del castillejo como dijo que se llama Borja Abdelkader Abdelkader recibe el nombre de uno de los próceres de Argelia contra la ocupación francesa ¿no? es el de Emir Abdelkader le ponen el nombre de ese luego está el castillo grande que es la casa de Bellaya le llaman así y luego está este fuerte imperial que es el Borj Musa ¿vale? que sigue manteniendo el mismo nombre Borj es la clase de fuerte y Musa al final es ese nombre de 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 Emir de imperial ¿no? bueno luego también construir algunos fortines exteriores como hay uno que está ubicado en Guraya una cumbre una cumbre que se llama de Guraya que está a 670 metros ¿no? que luego a los franceses le viene muy bien y lo remodelan en el siglo XIX como digo la Francia controla Argelia ¿no? y se sirve de todos estos estos enclaves españoles que reforma mejora y a veces tira abajo ¿eh? tampoco vamos a a decir que es todo bueno ¿no? Bujía es muy interesante las fortaleces son una puta pasada la verdad son moles y además de factura española se conservan pues sí podemos decir que gracias a los franceses pero son de factura española ese fuerte a ver cómo tiene cojones a costura ese fuerte ahí arriba a 670 metros de altura que si ves las fotos me parece una animalada ¿sabes? luego tenemos Bona ¿no? más adelante que es la antigua Bona es la antigua Hipona ¿no? el famoso donde está el famoso Agustín de Hipona que tanto influyó en el catolicismo en el cristianismo de la península ¿no? que está bastante ligado la verdad a todas estas corrientes africanas ¿no? digamos que la conquista de Bona la realiza Carlos V y bueno luego es considera como no rentable y se abandona ¿no? bueno vamos a acelerar un poquito para no liarnos luego tenemos la isla de Tabarca que esto tiene no confundí con Alicante ¿no? tiene que ver porque de ahí digamos que en época de Carlos III se rescata a todos los habitantes de Tabarca y se realojan en Nueva Tabarca que está enfrente de Santa Pola ¿vale? es una historia además que tiene que cuento en el libro y que tiene bastante que ver Jorge Juan ¿vale? porque Jorge Juan cuando va a la corte del sultán a firmarle unos tratados de comerciales recibe como regalo unos esclavos tabarquinos que eran cristianos y de origen genovés y él empieza a hacerse preguntas se lo comenta al rey y dice hostia no puede ser que haya cristianos a estas alturas ¿sabes? ya a mediados del siglo XVIII esclavos en Tabarca entonces él envía una misión de militar y de curas trinitarios para pagar por el rescate de todos esos habitantes de Tabarca los rescata y funda la nueva Tabarca es muy interesante y claro esta que está ¿es una isla tipo Peñón también? es una isla sí un poquito tipo como el Peñón de Alucemas que está ahí enclavado un poquito ahí en la costa era un enclave comercial genovés que utilizaba al final pues en la isla estaban más seguros en pena edad media en el siglo XIII o XIV incluso creo que es anterior de un reino que dependía de Sicilia tiene muchísima historia los genoveses llevan desde el siglo XI XII comerciando por todo el Mediterráneo en pequeños enclaves no se habla mucho de ellos pero había cuando se conquista Sevilla había incluso genoveses ya en Sevilla antes que castellanos ¿sabes? entonces llevaba muchísimos años allí esa población en Tabarca eran tabarquinos era su digamos era su casa era su hogar ¿sabes? y hasta que claro se va avanzando ese reino de Argelia la conquista y los reduce la esclavitud y los vende por Europa o los bueno estos habían sido los tabarquinos que regala el sultán de Marruecos a Jorge Juan habían sido reducidos a la esclavitud por el reino de Argelia Argelia se los había vendido al sultán marroquí y el sultán se los regaló a Jorge Juan a saber cuántos tabarquinos habían ido a parar por ahí como esclavos que había muchísimos esclavos de origen europeo por estos territorios del África ¿no? luego seguimos Vicerta Vicerta pues este es tomada por españoles en un ataque combinado de la frota de Andrea Doria y unos mil infantes en 1535 ¿no? es un enclave que mantiene una pequeña guarnición fija hasta que dura hasta 1570 más o menos que es tomada por los argelinos por Ulujalí ¿no? el famoso Ulujalí este que luego está en Lepanto también ¿no? la construcción de Vicerta digamos que primero había sido tomada por los argelinos habían iniciado a construir el pueblo y el fuerte y cuando se dan cuenta los españoles los echan y la toman porque al final ¿qué hacían estos argelinos? pues crear posiciones para raíz corzos ¿no ves? entonces bueno luego la reconquista cuando la vuelve a tomar Ulujalí les reconquistada por una flota mandada por Juan de Austria en 1573 donde por cierto estaba Miguel de Cervantes en esa flota o sea que primero antes pasan por aquí ¿no? luego es importante porque es un lago una especie bueno de marisma grande que hay lo digo porque me suele haber visto grabados este lago a mí a veces se confunde con el de Túnez ¿no? ah vale que es parecido claro es muy parecido porque Túnez tienes la goleta que está aquí en el también citado Túnez y la goleta pues son como también son dos en uno ¿no? la entrada a Túnez es la goleta ¿no? bueno la toma de Túnez pues se digamos que es otro de estos puertos cedidos ¿no? bueno al final Túnez no se cede se cede la goleta para que el aliado de Carlos I sea defendido por unas guarniciones permanentes de Carlos V ¿no? una de ellas era este bueno eran dos fuertes era el fuerte de la goleta y otro que está en el interior en la isla que es el fuerte de Santiago en una isla que se llama de chicle que está dentro que es yo para mí lo han restaurado hace poco ese fuerte el fuerte creo que es de Santiago ¿no? que se te mandó una foto sí, sí estoy mostrando es verdad se ve en Google Maps además en el lago claro al final se parece mucho hay un lago y la ciudad como que está para el lago se conserva y yo he buscado por Google Maps a ver si se conserva alguna parte el fuerte de la goleta que es estrellado que lo ves en los grabados en la entrada de Túnez ¿vale? se conservan algunos muros y tal pero lo he investigado por Google Maps y al final este fuerte de la goleta es la que custodiaba el acceso al lago al lago interior y el acceso al puerto principal de la ciudad además era un proyecto del capitán Fratín desde que te he contado en Orán que luego lo construyen en 1576 luego bueno tras la batalla de Lepanto pues se refuerza por ingenieros italianos y hacia 1573 pero bueno en 1574 pues no se puede hacer nada contra los miles de soldados turcos que asaltan ese enclave además hay un Cervantes cita cita esta toma de la goleta en el Quijote no sé si lo sabes si quieres te lo busco aquí lo leí pero no me acuerdo es muy curioso pues mira te leo yo aquí el parrafito que lo tengo aquí dice rendidos pues la goleta y el fuerte los turcos dieron orden en desmantelar la goleta por eso no se conserva ¿vale? porque el fuerte quedó tal y que no hubo que poner por tierra y para hacerlo con más ver verdad y menos trabajo la minaron por tres partes pero por ninguna se pudo volar lo que parecía menos fuerte que eran las murallas viejas y todo aquello que había quedado en pie de la fortificación nueva que había hecho el fratín el ingeniero este que te comentaba con mucha facilidad vino a tierra ¿vale? o sea que en el Quijote se cita a este ingeniero que es el que construyó Orán que es el que construye el fuerte de la goleta y se habla de ese del digamos que el destino que sufre esta fortificación de la goleta que es tirada abajo con minas y por completo y la destrozan viendo las ilustraciones de la época lo que es en sí el fuerte era impresionante porque digamos era una estrella pero que ocupaba el canal de acceso al lago y pasaban los barcos a través por el medio tenga en cuenta como te comenté antes lo que hacía Fratín este ingeniero que era adaptar el fuerte al entorno que iba a defender entonces además se ve como se abre así en el medio y pasaban los barcos por el centro al final controlabas el acceso por completo y tanto el este como el oeste lo que pasa que claro en un envite enorme de un ejército enorme no pudieron y aparte minaron las murallas y no se pudo no se pudo hacer nada por defender la goleta ni luego lo interior al final toman también Túnez estos argelinos y se va un poco todo al carajo bueno luego tenemos la la Mahometa que hoy se llama Hamamet que es otro puerto tomado por esta flota de Andrea Doria que se lo toma a los otomanos y que le entrega al rey de Túnez como digo aliado de España aunque también se pierde pronto esta ciudad de Mahometa sufrió fue un ataque sorpresa sufrió un ataque sorpresa por parte de la orden de Malta cuando estaban aquí ya los los otomanos en ahí ya metidos y mandaron estos caballeros de Malta creo que mandaron 5 galeras 5 fragatas y 5 faluas 15 buques con un ejército enorme y la destrozaron la destrozaron completamente la Mahometa esta esta escuadra de la orden de Malta yo debe ser la única campaña así efectiva que realiza la orden de Malta porque luego todo lo que se le entrega para defender lo pierde o sea que es lo único y era un pueblucho pero bueno ellos sabrán un poco los restos todavía quedan algo además es que entran conquistan la Mahometa porque es verdad casi se me olvida comentarlo se disfrazan de turcos haciéndose pasar por turcos para que lavan la fortaleza izan banderas turcas se ponen turbantes y todo y dicen que tocan los tambores como si fueran turcos y les abren las puertas de la ciudad ¿sabes? o sea un poquito caballo de Troya eso es otra anécdota de película de la orden recuerda por ejemplo que en Monaco lo capturaron unos vestidos de curas bueno y lo de las putillas que vimos antes todo vale la guerra tiene anécdota muy curiosa todo vale la guerra en el amor y en la guerra bueno tenemos Susa la siguiente por ahí que es otra urbe que bueno que tiene un ribat que no se sabe si es de época española o no el caso es que la llegan a controlar en breves entre 1539 y 40 en épocas intermitentes pero son de estos enclaves muy peligrosos muy cerca de Ergelia y que apenas se llega a controlar de forma efectiva luego tenemos Monastir aquí al sur que también tiene otro ribat pero del siglo VIII y en este ribat los ribats son una especie de fortalezas una especie de monjes efectivamente eran personas que tenían como una especie de vida en común los equiparon mucho como si fuera el orden del templo eran monjes guerreros y habitaban estos ribats eran muy radicalizados religiosamente los almohades tienen un origen en los ribats efectivamente y los almohades en origen también almohades tienen sus orígenes en los ribats especialmente en los almohades en la zona sahariana ya me he liado no, no estamos hablando de Monastir aquí está Susa Monastir creo que construyen algunas torres albarranas para mejorar estos puntos de la muralla España y para mejorar sobre todo cuando ya se empieza a desarrollar la artillería tanto para poder ubicarla como para poder defenderla a priori parece una fortuna bastante medieval de muros altos el ribat y lo otro estoy viendo Monastir tiene también ese destino de esas poblaciones muy cercanas a Argelia no se puede mantener muy bien su control y es bastante inestable le pasa lo mismo a la siguiente que veo aquí que es Magdía que también fue en documentación de Simancas aparece llamada como ciudad de África o África porque era un puerto que ya se conocía de época aragonesa aquí creo que España lo poco que hace es reconstruir una de las murallas y una puerta me parece que luego la mantienen los otomanos así cuando la toman en 1554 y se le conoce como Batzueila a la puerta Batzueila no sé si hay alguna imagen por ahí porque yo cuando he buscado fotos al final lo que hago es buscar en Google Maps intentar navegar un poco yo tengo un torreón con una puerta pero no sé si es eso si es ese ese es ese ese es el ambismo en él si esa es la puerta que construye mejor a España bueno luego tenemos la isla de Yerba que es bastante conocida porque desde bueno estamos hablando de esta expansión aragonesa es en el siglo 13 13-14 porque Yerba en 1284 la toma Roger de Lauria y bueno y construye un fuerte que le llama fuerte bueno hoy se llama fuerte de los españoles aunque hoy se llama Borg, Gazi, Mustafá que es el es el emir o el caíz que toma Yerba en 1559 pero hoy se sigue llamando fuerte de los españoles de Yerba Yerba también estoy buscando en la isla de Yerba isla de Yerba con D-J-E-R-B-A no, la isla grande que está al frente de Túnez efectivamente esa isla grande pero no encuentro en el Google tenía orígenes romanos también había una población romana no, pon fuerte de los españoles Yerba y ahí lo puedes lo puedes ver bueno esto digamos que la iniciativa de las fortificaciones es de este Roger de Lauria y utiliza para las fortificaciones que quedan creo que te he mandado un par de fotos de Yerba es que me lo fundí de isla porque ahora está como un islote casi es que hay otra isla hay uno que está una de las fotos que es un fuerte muy destrozado que sería el primer fuerte el Borges el Castil que es el primer fuerte que crea Roger de Lauria que está en una playa y está destrozado por completo y para construir este fuerte utilizan el resto romanos que había en la isla luego si se construye el otro fuerte más adelante que es el fuerte de los españoles que es el que defiende los españoles cuando llegan los otomanos en Yerba ¿pero está en el mismo ismo o no? está en la misma no, el ismo se crea después también con estos restos también de los fuertes aragoneses hacen lo mismo que en el Peñón de Argel ¿sabes? estoy un poco perdido como no estuve en Yerba no en Yerba ahí también ocurre un desastre y cuando es ejecutada la guarnición de Yerba pues construyen el famoso torre de las calaveras los otomanos si, si, si yo tengo un artículo pues viene de aquí ¿cómo se llamaba en Arbe? pues se llama Yerba con J no, no, no eso lo tengo Yerba, J o los Gelbes también la fortaleza ah, la fortaleza es Borg el Castil o sea mantenía el nombre digamos en castellano de Castillo Borg el Castil esa es la que está está muy cerca de la otra esta es la reina de Lauria y luego está Borg el Gazi Mustafá el Gazi Mustafá que es el Emir el Caiz bueno el Caiz más que Emir es Caiz que es una especie general que es el que le toma esto a los españoles Borg el Gazi aunque aunque está se conoce como fuerte de los españoles no sé si yo creo que más bien más bien en fuentes en fuentes españolas fuerte de los españoles de Yerba eso te he mandado una foto de la entrada es la que sale el fuerte claro quería que la gente lo viese desde el aire pero no es muy complicado encontrar todo esto no es fácil es que yo dime Yerba ¿qué más? pon fuerte de los españoles no, no sale así bueno y también puedes poner el lo de las calaveras ¿no? la 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 torre de las calaveras si la pones que es la sí que es la torre la foto sí pero que no, no ¿cómo se dice en árabe el fuerte de los españoles? ¿qué lo hiciste antes? es Borg el Gazi Mustafa Borg el Gazi Mustafa el Gazi sí es que es complicado de encontrar parece que tenemos ahí nuestra historia escondida aquí aquí Borg el Gazi Mustafa ahora 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 sí y se ve se ve bien en las fotos ahora se ve sí, sí, sí eso es español eso es español puedo lanzarme ahí ah sí, sí, sí me lo puedo lanzar porque alguien estuvo ahí haciendo fotos amablemente y se ve mira, te voy a mandar aquí al WhatsApp te pego también la no, ya tengo ya tengo ya estoy dentro ya estoy dentro vale a mí me parece también una pasada y esto ya te digo viene siendo española desde el siglo XIII de forma intermitente obviamente ¿no? también pero los orígenes las fortificaciones más importantes son de factura española ¿no? bueno y ya iríamos de la isla de Hierba para terminar ya que no sé cuánto llevamos y es un brevito resumen pero bueno los hemos tocado todas o sea la última es Trípoli que se conquista en 1510 y en 1530 se cede a nuestros amigos de la orden de Malta que al final pues dicen yo me voy de aquí y la abandonan ¿no? bueno en Trípoli hay que pensar también que se le cedió por eso porque no era fácil no era fácil en Trípoli ya que hablamos de restos y fortificaciones que es lo más visual ¿no? también se conserva otro castillo que se llama Fuerte Españolo Castillo de España ¿no? que era una ciudad era más que un castillo era una ciudadela militar ¿no? que era el símbolo y luego más adelante se convierte en el símbolo más emblemático de esa Libia colonial que conquistan los italianos ¿no? que hay que recordar que Italia hace una campaña de conquista aquí en Libia en época de de la dictadura ¿no? de Mussolini ¿no? y reforman este castillo y digamos que lo convierten en ese símbolo de que todas las naciones que controlaron Libia utilizaron como su sede principal ese castillo que fue levantado por Carlos V que es el Museo de Castillos Rojos ¿no? efectivamente hoy es un museo sí ahí estuvieron pues eso los españoles la Orden de Malta luego los otomanos y luego los italianos ¿no? entonces bueno para construirlo Carlos V o los ingenieros de Carlos V utilizan materiales de una fortaleza ojo de origen normando de origen vikingo o sea bueno vikingo entre comillas ¿no? los normandos sabemos que toman ese reino de Sicilia lo convierten en reino de África y se extienden también a la parte continental de África y una de las ciudades que ellos toman es esta ciudad Trípoli ¿no? y la convierten como en su puerto africano ¿no? como su entrada en África ¿no? y entonces esas fortalezas que quedaban normandas las utiliza Carlos V para construir esto que hoy es un museo que es el Castillo Rojo efectivamente el Castillo Rojo de Trípoli ¿vale? no está para ir de turismo túnes todavía podemos ir es una pena porque hay mucho patrimonio español pero es que no es muy complicado esos países ya sabemos que son el riesgo estoy viendo ahora mismo un escudo arriba del todo con un San Jorge a caballo ese lo puso en época de musulín sí, sí a ver la fortaleza era más grande ¿no? pero se vuela en 1864 no por los italianos y los italianos son los que los reconstruyen en 1920 y estos lienzos exteriores le colocan una serie de esculturas de época clásica y uno de estos es este caballo hoy es eso es el Castillo Rojo de Trípoli y tiene un museo y bueno de origen español y aquí pues terminamos nuestro viaje ya nos quedamos ahí en Trípoli que si nos hemos dado cuenta todos son ciudades bastante peligrosas como dice regímenes fallidos tierras no democráticas que son muy complicadas de visitar que no es imposible túnez yo creo que son más marruecos bueno marruecos y túnez se puede marruecos la gente suele ir argelia que saltarlo un poquitín pero bueno también va no hombre si te lanzas a la aventura vas y a lo mejor no tienes ningún tipo de problema pero bueno tienes que saber que vas a a países un tanto peligrosos yo soy muy tranquilo yo prefiero irme al pueblo ahí no 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 yo tengo ganas de conocer todos los sitios pero vamos mira Ceuta y Melilla si vais allí muchas veces hay empresas sobre todo en Melilla que conozco varias que se dedican a hacer excursiones o sacan a marruecos y contactéis con ellos y tal aunque sea para visitar las partes del antiguo protectorado o incluso creo que hay excursiones que bajan hasta el Sáhara o sea y en Ceuta hay gente que va de mochileiro no pasa nunca por lo menos para ir conociendo esas zonas y ya te metes en ese rollo de la gente que viaja por África y luego te vas enterando de más cosas porque yo cuando he viajado por Marruecos pues ves a gente que vive pues vive en Tanger otro que vive en Argelia al final hay españoles viven en todas partes y eso lo ideal es tener esos pequeños contactos en esas ciudades para tener digamos viajar sobre seguro tener una persona conocida que al final te eche el cable pero bueno tenemos el cinco que yo no recomiendo a nadie a día de hoy es Livia de estado fallido ese es que es un estado fallido y de hecho vamos a hacer un programa en breve sobre Livia estar atento pues muchas gracias Miguel este viaje que duró porque decíamos una hora y fueron dos pero a ver y es lo que hemos hemos sido muy escuetos porque sobre todo las ciudades Ceuta y Melilla tienen muchísima historia Orán también y he pues intentado hacer un resumen sobre todo no ves la idea es visual ¿no? nos podemos intentar un día Miguel en ellas efectivamente esa idea visual de que vea la gente que allí queda patrimonio español ¿sabes? que aún hay fuertes aún hay con los nombres españoles baluarte de San Juan se ven los escudos se ven esas cosas ¿no? en Orán ¿no? este estos tondos que hay en la zona que luego Francia algunos los mantienen ¿no? y bueno y Argelia yo creo que se podría yo tengo muchas ganas de ir a ver si yo creo que Argelia está muy tranquilo no solo en los años 90 con aquello del FIS y tal efectivamente poco más el resto 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 hay mucha información en el libro la segunda columna por cierto déjame citar que es los mapas los ha creado Daniel Domenet que es el de el de Proyecto 16 que tenéis en Twitter y tal se dedica también a hacer impresión 3D mapas y materiales para museos y todo es una pasada me ha hecho unos mapas que la verdad que están muy chulos creo que es el que hemos puesto uno de los que me ha de los que me ha hecho él y bueno si lo podéis seguir en Twitter también es un tío que vale mucho la pena Proyecto siglo XXI Proyecto XVI 16 que es siglo XVI que es precisamente de lo que más hemos hablado Proyecto XVI perfecto pero bueno está aquí en mi libro también y en este libro que tengo yo y el que lo quiera comprar en Amazon tengo el enlace de compra aquí en la descripción del programa y ayudáis a los dos a Miguel Ángel y a mí ponedme reseñas en Amazon si os gusta si compáis en Amazon mejor que venga compra verificada que es más especial y el que no quiera comprar en Amazon porque compra en su librería de barrio que también recomiendo a la gente comprar lo pide muy fácilmente los de DAF suelen estar en muchas librerías no es una distribuye muy bien por lo tanto ahí la segunda columna lo que dejamos en África de Miguel Ángel Ferreiro espero que os haya gustado este programa y como no estamos en directo pues no puede haber preguntas pero creo que están todas resueltas luego nos pasaremos por los comentarios efectivamente esta vez preguntas y comentarios y Miguel Ángel pasará por ahí para dejar su respuesta y su vestigio como dejamos en el norte de África España durante el siglo XVI y XVII aunque ya vimos también que en el XV y algo del XVIII también pues muchas gracias Miguel la verdad que es todo un placer espero que vuelvas espero que sigas estoy encantado contando lo que dejamos en África y también otras cosas que del reto histórico de tu página web de tu sitio en internet que espero que des el salto y te animes y si no pues nada no pasa nada vienes aquí y tienes es más fácil claro es más fácil no no es más fácil hablar conmigo que crear el canal pues no lo descarto en la sección del reto histórico en Menú Antis pues muchas gracias Miguel la verdad todo un placer a la gente le animo a que lea el libro que es un libro que está para leer de tirón o por temas es decir vas por épocas me voy a centrar en esto voy a leer esto del protectorado hasta ahí o voy a leer como llegamos a tal pues más o menos vamos por épocas el libro y por tanto se puede leer de tirón o como hago yo muchas veces de lo que me interesa es decir tengo un libro que no puedo abarcar todo y voy justo al momento yo creo que se puede convertir en España el libro de referencia de la presencia española en el norte de África porque no hay mucho más o sea que esté como el tuyo todo condensado en un solo libro no hay nada pues ahí está el que quiera conocerlo que se anime de hecho en el anterior programa que hicimos ya hay comentarios incluso de gente de Marruecos y de Argelia que le gusta el acercamiento que hicimos de los dos continentes que tienen mucha vinculación durante siglos y que a veces nos olvidamos nosotros y los de abajo también pues muchas gracias Miguel espero que hayas disfrutado tanto como yo y que los oyentes lo hayan hecho también y nada que vayan al reto histórico que te sigan que también compren el libro ahora que estamos cerca de Navidad de Reyes los Reyes Magos de Oriente pueden pasar por aquí por las fortalezas españolas del Norte de África antes de llegar a la península que cojan el libro también la segunda columna lo que dejamos en África muchas gracias Miguel y como siempre me voy a despedir de todos vosotros y esta vez como siempre os recuerdo que si os ha gustado este programa darle a me gusta dejar un comentario y también si queréis compartirlo en las redes sociales para que más gente descubra el origen de las posiciones actuales y las que ya no tiene España en el norte de África y el porqué de esos fuertes que cuando viajan por Marrocos la gente hace fotos pero a lo mejor no saben que son españoles pues casi todo lo que vemos en la costa marroquí de fortalezas es de origen español o vinculado con la historia de España y Portugal que también durante mucho tiempo fuimos un solo país muchas gracias a todos y ya sabéis nos podéis invitar a un café en Patreon en Paypal o en Youtube o en Evox no os molesto más con todo esto del mecenazgo pero saber que es importante porque hay temas que nadie cuenta porque no llegan a mucha gente y yo creo y quiero seguir contando historias desconocidas o historias poco de un poco calado en el marketing y todas esas cosas y para eso depende un poco de vuestra ayuda no de la publicidad sino de vuestra ayuda para seguir contando historias nada más no os molesto más y hasta la próxima historia y no os olvidéis de dar a me gusta y compartir